bueno vamos a irle dando la bienvenida hoy a nuestros panelistas a ver si tenemos alguna ok como están muchachos ahí está santiago hola buenas tardes muy bien muy bien buenas a todos buenas tardes a todos buenas tardes con ustedes bueno a ver si esto así no funciona ahí está bien bueno gustavo no te pienses que por hablar más gordo con los demás vamos a darte ventaja ni nada de eso bueno amigos y amigas que nos escuchan para mí es un gran honor hoy tener en nuestro canal a cuatro granos disculpas ya me saludaba maurice apropiadamente compadre coño muy bien muy bien ok ya voy entonces bueno tal vez me telemán es un placer y menor tener aquí a cuatro cubanos tan distinguidos que tienen además una excelente preparación profesional y que sobre todas las cosas me gustaría que hoy diéramos una clase de debate si no solamente el tema que vamos a tratar sino el cómo lo vamos a abordar me parece que no solamente al cubano nos hace falta poner temas sobre la mesa nos hace falta también perfeccionar un método un estilo una manera de conversar las cosas para poder llegar a buen puerto y que los debates arrojen visión soluciones y no problemas y conflictos y eso se hace con cultura de debate y vamos a tener muchos debates en lo que viene en este canal vamos a debatir feminismo medio ambiente aborto millones de cosas pero vamos a tratar de que este debate tan importante sobre la constitución del 40 sea una referencia profesional de lo que debe ser un debate por eso les informo a nuestros cuatro invitados que vamos a estar haciéndolo de una manera técnica de una manera profesional como si estuviéramos en una universidad haciendo un debate presidencial vamos a hacerlo vamos a tener dos minutos de exposición un minuto de réplica y vamos a tener un minuto de contra réplica todo el mundo sabe lo que es una exposición básicamente una idea nueva que usted va a expresar una réplica significa que usted va a responder acerca de por eso es que el piso el nombre no me está viendo el piso bueno saca y sácalo y mételo de nuevo ok entonces una réplica es cuando usted va a responder y dice bueno yo quiero responder lo que este punto y usted lo responde y una contra réplica que sería el tercer recurso usted opta por lo que usted entienda es cuando alguien le responde usted y usted quiere responder esa esa réplica ok entonces exposición dos minutos réplica 1 contra réplica un minuto y vamos a ir dándole a cada equipo un turno a la vez ok entonces para comenzar este debate escuchaste santiago si esto escucha ahora si tengo ahora que escuchamos muchísimo mejor perfecto escuchaste cómo va a ser los tiempos y la vida muy bien ok perfecto entonces vamos con la primera pregunta y vamos a ir haciendo siempre la ronda de 4 y es sería exposición cada 12 minutos qué importancia es una pregunta introductoria qué importancia le ves en la actual situación que tiene cuba el conocimiento y el debate la aproximación a la constitución de 1940 y empezamos con el profesor santiago el pizarro ok gracias mira la constitución de 40 yo creo que representa el ideal de justicia que nunca fue totalmente implementado en cuba por razones que devienen más del proceso del proceso histórico que la de las razones jurídicas mismas de la constitución y es que en cuba siempre hubo una un irrespeto absoluto hacia las instituciones incluso hacia las propias instituciones gubernamentales creadas en democracia por esas fuerzas políticas fuerzas jurídicas que había en el país y yo creo que siendo la constitución de 40 una sin duda un documento importante relevante no sólo en dentro de cuba sino dentro del campo internacional por la cantidad de derechos y normativa que estableció como válida que constituye que convirtieron la constitución de 40 en una de las más avanzadas de la época especialmente en latinoamérica incluyendo con el ideal de superar incluso el pro los propios elementos principales de la propia constitución norteamericana merece obviamente un estudio por parte de la población porque es precisamente la constitución de 40 lo que es su derogación y su irrespeto lo que trajo como consecuencia la este proceso histórico de decadencia total que llamamos la revolución cubana fue precisamente la imposibilidad la implementación de la constitución de 40 lo que trajo como consecuencia el golpe de estado nefasto de marzo de 52 por parte de general batista y la derogación de la constitución con la implementación de aquellos estatutos constitucionales que fueron justamente interdicto por el por fidel castro 17 otras personas en un recurso de inconstitucionalidad que no prosperó sino que fue una sentencia en la que se derogaba o que se declara sin lugar este procedimiento gracias disculpa ok entonces gracias por la introducción a ver cómo cae de la porquería está ok seguimos por acá a ustedes le van cogiendo el de eso ya más o menos se van aproximando a al tiempo siempre entonces seguimos por acá en orden de en orden de respeto por la edad los jóvenes hablan después gustavo vigo la misma pregunta sí bueno lo que voy a exponernos mi visión de la constitución porque me adhiero a la idea constitucionalista sí pero todavía todavía no tienes que defenderte ahora es no no voy a hacer una exposición no es importante yo no quiero hablar durante la constitución yo no quiero hablar de lo que al pisa se refirió quiero hablar de mi visión o sea yo choco con la constitución del 40 a raíz de tratar de entender la realidad cubana de hoy a raíz de ahí yo no soy turista ni mucho menos soy historiador estudia física a raíz de entender de tratar de entender las causas de la situación en la que estamos nosotros entonces yo choco con la constitución del 40 y descubro de la diferencia entre esa constitución y los distintos sistemas legales que hubo después desde los estatutos constitucionales hasta la constitución 19 y yo descubro que a diferencia de todos los sistemas legales y las constituciones que vinieron después la constitución del 40 es la última constitución que goza de un pleno o sea que se elabora con soberanía popular que nombre una constituyente y con una amplia participación del pueblo pues se hace una constitución que es una joya en para los que estudian constitución me imagino que deben enamorarse a primera vista de esta constitución y para los que nos involucramos en política si uno la mira bien descubre en ella un arma política de lucha muy fuerte sobre todo en el caso de cuba debido a las consecuencias que vinieron del golpe de estado de batista a en ese momento se usa como un instrumento de lucha como una bandera de lucha el pueblo apoya las fuerzas las fuerzas armadas que estaban luchando que no sólo era el 26 de julio y este estaba esta bandera se logra el apoyo popular después el segundo fidel cuando llega al poder pues traiciona sus promesas de restitución y demás a través de distintos procesos legales y sociales pero dado que es el la última constitución donde hay una verdadera soberanía donde se aplican los principios soberanos y hay una representación soberana el mandato soberano en la constituyente se hace constituyente a diferencia de los demás posteriores pues yo opino que la constitución del 40 es digna de prestarle toda nuestra atención no sirve como un paradigma de lucha y y cómo se llama después un arma perfecta para luchar gracias hermano ok vamos por aquí entonces yo lo que voy a hacer es que cuando queden 30 segundos para que ustedes cierren la idea para que no se quede ninguna idea sin cerrar yo hago una señal y es que quedan 30 segundos o sea medio minuto para cerrar la idea ok vamos hablando volvemos al equipo de al pícer maurín naranja hola buenas tardes bueno para mí la constitución del 40 para mí la constitución del 40 básicamente es una especie de combinación de todo este proceso primeramente independentista y luego republicano básicamente ahí está todo recogido desde desde los mambistes de todo lo que ellos querían hasta hasta luego en la república básicamente asustivo todo todo lo que dijo hospital es completamente de acuerdo de acuerdo de un medio y porque es importante para sobre todo para las nuevas generaciones bueno esta es la base y nosotros partimos desde esta constitución del 40 partimos desde una base sólida en la cual la nueva generación puede crear algo más algo más que realmente represente los intereses de los tiempos en los que lo que le ha tocado vivir porque vamos han pasado ocho generaciones o nueve generaciones después de 40 son otros tiempos pero definitivamente siempre hay que tener una base y esta es la constitución del 40 para mí entender en las nuevas generaciones gracias moris perfecto urbano buenas exposición o réplica todavía el debate no empezado es una introducción ok tu visión e igual no tienes que abarcar los dos solo porque crees que es importante porque te motiva a ti defender la constitución del 40 bueno hasta ahora todo lo que exactamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado hasta ahora no tengo nada con vegetar todos con que estoy totalmente de acuerdo o sea para nosotros el movimiento constitucionalistas el movimiento por la restitución de la constitución del 40 es muy importante este tema de la transición por nosotros interpretamos que la transición debe ser o sea el desrocamiento de la dictadura no debe ser simplemente un estallido para desrocar la dictadura sino tener como causa la restitución de la constitución porque cuando usted derroca la dictadura la masa derrota la dictadura pero no tiene una causa que es la restitución se crea un problema constitucional en el país que o sea derrocaste la dictadura pero todavía no has derrocado o sea el castrismo porque si usted derroca la dictadura y hace una nueva constitución tiene que llevarla al referendo y al llevarla al referendo usted corre el gran riesgo al no haber restituido desde el minuto cero la constitución del 40 por es el gran riesgo de que el re perder el referendo con el no y entonces no has tumbado todavía el sistema se volcó una masa hacia la calle un derrocó la dictadura pero sin embargo el castrismo está todavía no hay o sea la gente está el mismo pueblo le dio legalidad a las instituciones entonces o sea resumiendo yo pienso en la visión de nosotros que debemos todos darle dotar al pueblo de una causa por el cual deben no sólo la libertad porque interpretamos que la libertad es un concepto es algo abstracto debemos darle algo por lo que sepan que van a salir a la calle para que podamos tumbar el sistema y al y lograr ese cambio de sistema que todos añoramos gracias urbano entonces ahora sí comenzamos el debate vamos a empezar ya saben cada quien escoge dice yo voy a exponer y tiene dos minutos hoy me dice yo quiero responder y la respuesta entonces un minuto bien vamos para el equipo de nueva constitución la pregunta para los dos equipos es la siguiente es posible si mañana se anuncia que huyó raúl castro por las causas tan diversas que puede suceder ya sea un conflicto interno sea una rebelión militar sea una toma de las calles por el pueblo sea voluntad de ellos mismo resulta que se abre la oportunidad de instaurar la democracia en cuba mañana por la mañana es posible restaurar inmediatamente la constitución del 40 esa es la primera pregunta y tiene la palabra santiago el pisa la respuesta desde el punto estrictamente jurídico es no es no porque la constitución de 40 fue derogada jurídicamente a través de una acción jurídica de una acción legal que fue el gobierno de facto en primer lugar de batista y resulta que lamentablemente de cuba se siguió siempre la teoría que el señal a derecho positivista de que las revoluciones constituían fuente de derecho y esa fue la razón por la que el tribunal constitucional de garantías constitucionales el año 53 que fue la última parte o porción de mi intervención anterior argulló y declaró sin lugar el propio recurso de anticonstitucionalidad que de la ley de sección que presentó en aquel entonces el doctor castro y otros 17 más en razón a la al intent al entendimiento de que este gobierno de facto producía en derecho producir o legislar algo que sustituyera al curso en la constitución de 40 que había sido de facto derogada por este por el golpe de estado así que en mi opinión desde el punto de vista jurídico es estrictamente legal y técnico la constitución de 40 quedó frustrada en el momento del golpe de estado del año 50 del año 52 y esa ratificación con que fue también el triunfo de la revolución del año 59 cuya primera disposición fue la imposición de lo de una ley fundamental en sustitución de cualquier rémora que podía quedar de la constitución de 40 que a propósito el batista reinstituyó en el año 54 cuando fue elegido presidente de la república gracias al pizarro te quedaron 10 segundos es que esto es un entrenamiento el tema es que la política en el mundo se hace así y los cubanos tenemos que empezar a tirar el pollo por y para listo tiene la palabra gustavo vigo bueno a mí me llama la atención lo que dice el pizarro fue derogada de de facto no fue derogada yuri ya o sea legalmente no porque habría que haber había que haberla sometido a por el artículo 286 a referéndum popular de derogación según lo establece la constitución o si no la constitución tuviera 285 artículos y no 286 entonces el artículo 286 establece el recurso y el método a través del cual se derogaba esa constitución los golpes de estado ilustran en el mismo nombre de golpe de estado lo que son son ilegales ya son ilegales todo lo que se ejecute legalmente bajo un golpe de estado puede perfectamente ser punible de punto de vista legal puede desde desde la posición anterior a 10 de marzo de 52 sencillamente puede puede no reconocerse ya porque porque usted es un golpista usted es un delincuente usted es un corrupto usted usurpó el poder soberano de la nación y no voy a estar yo mirando sus legislaciones en el 53 o en el 54 hasta que no se restituye a la constitución completamente reconocer al gobierno de batista fue un error de los eeuu porque los gobiernos golpistas no se reconocen reconocer el gobierno de batista o no restituir la constitución es lo mismo o sea si no restituye la constitución no reconozco gobierno batista digo ok estuvo mal pero ok ya gracias gustavo nos están mirando 3.325 personas en nuestra plataforma gracias a todos por estar ahí en este debate tan importante tiene la palabra maurice naranjo y toco el micrófono maurice maurice exposición o réplica no solamente una pequeña réplica más bien quería hacer una votación según tengo entendido aunque es cierto que el golpe de estado es un delito punible pero según tengo entendido en 1954 se hicieron unas nuevas elecciones en donde batista fuente batista ganó estas elecciones no se puso la constitución de 40 pero legalmente él fue elegido presidente por el pueblo solamente quería contar es gracias maurice tiene la palabra el urbano exposición o réplica réplica al inicio estuve de acuerdo con todo lo que se expuso ahora estoy 100% en contra o sea de lo que se ha expuesto aquí porque hay que partir desde un punto de qué cosa es una dictadura cuando usted reconoce que las leyes que pone una dictadura son legítimas usted está reconociendo ese gobierno como legítimo no es una dictadura es un gobierno que actúa fuera del ordenamiento jurídico esa es casi la definición primordial de una dictadura una dictadura no tiene ordena no respeta no prescinde del ordenamiento jurídico y visto desde este punto de vista todas esas leyes todas esas elecciones que se hicieron todas son ilegales totalmente ilegales y no derogan ninguna otra ley legítima con mandato ciudadano que fue puesta anteriormente porque si el caso que dice maurice pues así entonces las elecciones que se hicieron en cuba son legales para nosotros es un gobierno que está fuera de la ley al no derogar con según lo estipulado en el artículo 285 y 286 de la constitución del 40 mientras no se haga a través no se derogue esa constitución a través de esos dos artículos todo lo demás va a ser ilegal una tiranía puede tener 300 400 años sigue siendo ilegal ilegítima la salga de la tiranía es la ilegitimidad gracias urbano tiene la palabra el licenciado santiago el pizar exposición o réplica réplica es muy sencillo estamos hablando en dos planos completamente distintos la legitimidad y la legalidad yo digo por ejemplo insisto en el estudio básico de hal kelsey que se decía que las constituciones pueden delir pueden destituirse o extinguirse la manera determinada por ellas mismas y además de la manera contraria a ella misma y lo que pasa lamentablemente repito por esta segunda vez que cuba en el año 1934 tribunal supremo la jurisprudencia cubana determinó que la revolución lamentablemente era una fuente de derechos y consideraron el golpe de estado de batista no un golpe sino un movimiento revolucionario como continuación del año 33 y eso le da le dio el derecho a través del órgano constitucional que era el tribunal de garantías constitucionales la verdad la legalidad a la acción ilegítima fíjense ustedes de batista y por tanto a toda la legislación que él provocó en sustitución de la constitución del 40 por eso el curso procesual de la constitución que lo extinguido en ese momento y nunca más se pudo restablecer la estructura o la cadena constitucional para que por la constitución del 40 pueda ser reinstituida como la ley de la república gracias santiago el equipo de gustavo quiere hacer primera pisa tú dices algo interesante nunca más se pudo pero no significa que no se pueda yo pienso que si se puede no se puede si se puede porque porque por encima de la constitución está el poder soberano del pueblo y si el pueblo lo decide mañana puede reducir unos 12 millones de alpízares si el pueblo lo decide pues es la voluntad del pueblo el uso de la constitución que yo hago es como bandera de lucha por la injusticia que cometió urgencio batista esa es una herida histórica que hay que cerrar porque si nosotros no respetamos la voluntad soberana de los que de la nación en el 40 y que fungió hasta hasta el 52 no hay garantías de que nuestra voluntad soberana mañana en la nueva que ustedes quieren hacer sea respetada hay un precedente histórico que le va a permitir a cualquier general darle un golpe a la nueva constitución de ustedes también se lo pueden dar otra vez a la del 40 no lo niegue pero sembrar el precedente histórico que las constituciones se respetan y que no importa cuánto tiempo pase de una usurpación del poder soberano se va a restituir ese poder eso habla mucho de ese pueblo y eso habla mucho de justicia en general y tú sabes que la justicia es algo que se va actualizando con el tiempo las sociedades vamos actualizando la justicia es el tiempo me gustaría refrescar o sea dimos dos vueltas de una pregunta vamos a ir avanzando en las preguntas ok hemos estado hablando de la fuente de derecho y es algo totalmente crucial porque porque en realidad cualquier persona sea batista sea fidel o sea cualquiera de nosotros que convenza a una masa crítica de cubanos sobre algo pudiera transformar la ley entre ellas la constitución también entonces se da en este tiempo de revolución que varias veces primero se crea una constitución en el 76 que sustituye lo que la esa legalidad de los no me acuerdo ahora como se llama la ley fundamental la ley fundamental que es sustituida por una en 76 que luego ha tenido un par de reformas pero ahora se aprueba una nueva y al final si vamos estrictamente al tema de que sea la voluntad del pueblo como decía gustavo bueno la voluntad del pueblo adoctrinado manipulado con miedo pero la voluntad del pueblo al final como se puede decir en corea del norte también tú haces elecciones hoy sale kim jong un con el cien por ciento de los votos entonces la cuestión está es válida la voluntad del pueblo para los actos que se han realizado jurídicamente después y por tanto serían válidas aunque aunque sean injustas pero válidas esas constituciones o solamente es válido la voluntad del pueblo si se dan las condiciones en las que se redactó la constitución del 40 o sea con diferentes partidos con diferentes visiones o sea los actos que se han sucedido después de la suspensión de la constitución del 40 son legales o no son legales tiene la palabra licenciado santiago el si son legales pero en mi opinión son ilegítimos y es el concepto que yo quiero recalcar disculpa tú me explicaba una diferencia entre el derecho de los ajón el derecho latino disculpa que tome su tiempo en esto pero si pudiera marcar esa diferencia nos ayudaría yo creo no 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 creo pero te voy a me ha saltado de como este tipo cubano de palo para rumba lo que pasa es que el derecho civil el que que tenemos nosotros en cuba que es el mismo que existe digamos en francia italia que viene del derecho romano es un es un derecho que requiere de la de la escritura y la regularidad de los conceptos de la categorización para llevar entonces los hechos a esa normativa que se ha creado y esa normativa requiere de un estudio minucioso de una de una elaboración que nosotros los abogados tenemos que científica hay que determinar cuál es el verbo que se va a utilizar cuáles son los adjetivos que se van a precisar para buscar el alcance de la norma jurídica que debe servir para acomodar cualquier hecho o cualquier acto jurídico que se que se vaya a evaluar basado en ese concepto de esta categoría por ejemplo el delito de homicidio dice que el que mate a otro ya sabemos que el que proceda a matar a otro pues encaja dentro de esa categoría a diferencia del derecho anglosajón que es un derecho constitucional que viene de la oralidad de la represa del telas de las tribus bárbaras que invadieron a roma para que lo entiendan del derecho y la de derecho del rey en la en las tribus de anglos de los derechos ajón y hermanos requiere de un procedimiento más fluido continuo oral por eso por ejemplo en los eeuu las declaraciones de los notarios públicos los notarios públicos no son abogados son sencillamente personas que recogen una firma de alguien que la que ofrece un testimonio y no da la obra sobre la veracidad o no el testimonio sólo es posible hacerlo frente a una autoridad legal de forma verbal por la persona que lo elisita esa es una son las diferencias esenciales que existe entre un sistema y el otro el sistema de derechos civil un sistema más reposado por eso la codificación del derecho civil lleva mucho tiempo del derecho que el derecho del sistema civil lleva mucho tiempo y perdura por mucho por mucho tiempo sin embargo la constitución en los derechos en el derecho al final el tiempo este de la asesoría que te pedí no consta en tu respuesta porque no es muy largo y voy a hacer esto muy aburrido que una asesoría que te pido no no ya ya está bien hasta ahí pero te digo que ese tiempo no te lo descuento sino que ahora reitero la pregunta son legales los actos cometidos después de 1959 con el amor y te voy a decir que si son legales y lo peor es que esa esa la legalidad proviene ya le dije como que la fuente de derecho lo ha dicho el tribunal supremo de cuba lamentablemente por cuarta vez lo digo desde el año 34 y tenemos que cerrar este ciclo de violencia que cuba todo se resuelva a través de un coñazo y que viene juan pirindingo a exponer cuáles son las voluntades y las decisiones que supuestamente aprueba el pueblo el tema es que como en cuba nunca ha habido un respeto hacia las instituciones que nosotros mismos hemos creado y teniendo consideración que es la revolución según el tribunal supremo de cuba fuente de derecho todas estas acciones se convierten en legales aunque nosotros consideramos ilegítimas porque no representa ilegal de justicia del pueblo y los intereses de los derechos esenciales y fundamentales del pueblo y esa lega y esa legalidad lamentablemente y repito por quinta vez la palabra ha sido sancionada en el derecho internacional por la confirmación de que ese estado en que existe en cuba es válido y es viable a través de las relaciones diplomáticas que le han concedido y el reconocimiento que le han reconocido casi todo el mundo incluyendo los estados unidos gracias santiago tiene la palabra gustavo vigoa exposición réplica mira en cuanto a legítimo ilegal es lo que estaba en exposición o réplica para saber el tiempo que voy a discutir este asunto de que el legítimo ilegal es diferente entonces es una exposición en cuanto a lo legítimo legal legítimo es lo que está acorde con la ley y el derecho o también puede ser que esté acorde con lo que se considera razonable ya no pero también está tiene que estar acorde también hay una percepción que es acorde con la ley y el derecho están las dos bueno entonces tenemos que hablar con las personas que lo han puesto así en las definiciones ya entonces yo pienso que el proceso todo lo que está después del golpe de estado de batista desde el punto de vista constitucional es ilegal se rompe la constitución es ilegal es legítimo yo no creo que existe una ración legítima para hacer no no creo que existiera claro claro yo sé que las personas que apoyan a batista los batistianos pues pues considera que sí la pero ya les dije cuando yo después al principio sobre la necesidad o usarlo como bandera ni idea de la restitución de la constitución del 40 primero es usarla como una como un paradigma una bandera de lucha y llevarlo al pueblo yo no lo quiero consultar con cuatro personas cuatro personas pueden decirme la mitad que si la mitad que no yo quiero consultarlo con el pueblo de cubano me parece que si ese pueblo se le quitó la constitución con un golpe de estado fidel en tres días primero y no acepta el orden constitucional tampoco porque no aceptó que carlos piedra cogieron la presidencia y puso corrupción que no tenía nada que ver con el tribunal supremo de justicia a mí y el día 7 de febrero se adjudica el derecho a legislar pues a mí me parece que es justo plantearse la legalidad de todo el proceso hasta el día de hoy gracias gustavo tienen la palabra sobre esta pregunta mauriz naranjo quiere hacer exposición o réplica réplica venga solamente agotar que la legalidad es lo que es acorde a ley de la legitimidad no es no es la acorde a la ley de la legitimidad es lo que es legítimo para las personas que no tiene que ser legal legal es cuando ya es criticado o creado por los órganos que hacen la ley es solamente la diferencia en legitimidad es una cosa legalidad es otra gracias mauriz tiene la palabra el urbano réplica o exposición una mezcla de las dos en mi tiempo no se puede bueno una exposición dominó una exposición ok a ver para entender si es legal o es ilegítimo primero hay que entender qué tipo de forma de gobierno tenemos en cuba ese es el primer punto desde el 1952 52 no existe la forma de gobierno en cuba imperante es una dictadura porque es la dictadura es el ante el anto el o sea el antagonismo de la república y entonces ahí tenemos un fenómeno la república es el imperio de la ley y cuando usted no tiene república y lo que tiene es una dictadura no hay imperio de la ley o sea ni es ilegítimo ni es legal y por eso estamos nosotros las organizaciones opositoras llamadas opositoras para nosotros no hay oposición porque la oposición es un término legítimo de las democracias al menos incluso puede haber dictaduras con oposición pero que no son totalitarias eso es una diferencia pero bueno redondeando la idea él es parte del término de república el mundo lo entiende así nosotros no tenemos que explicarle mucho eso a los foros internacionales los organismos internacionales ellos comprenden incluso usted puede poner en google cuando usted quiera qué tipo de forma de gobierno hay en cuba y wikipedia y todos los lo que usted busque va a decir dictadura en cuba no hay república ellos se hacen llamar una república constitucional pero es ilegítimo eso es un gobierno fuera de la ley está prohibida la oposición a estar prohibido muchas cosas de hecho de hecho esta constitución que ustedes dicen que es legal para que usted entiendan cómo funciona una dictadura no es legal porque se hizo con irregularidades yo soy residente cubano y le escribí un email a la embajada de alemania para yo ir a votar por esa constitución e incluso ellos abrieron una urna para ellos allá adentro votar y a mí no me permitieron entrar a dar mi voto allí en la embajada o sea miles de irregularidades que todos sabemos incluso en cuba la coacción la no permisión de o sea la propaganda por el no por ejemplo es ilegal es ilegítimo gracias urbano pregunta dirigida al licenciado santiago el pizarro santiago el pizarro en su concepto o en su opinión podría aplicarse la constitución del 40 inmediatamente aún cuando no existan incluso las estructuras como el tribunal constitucional los ministerios o la organización social que existía en aquella época y que fue transformada completamente las transacciones ciudadanas ya no son las mismas usted cree que en las condiciones actuales podría mañana por la mañana empezar a aplicarse la ley de acuerdo a esta constitución o sería podría que hay que transformar demasiadas cosas para que fuera viable no yo creo yo mira siguiendo mi propia línea de pensamiento y el criterio que tengo y la opinión que sostengo no yo creo que lo que se aviene inmediatamente después de un proceso de una de un proceso de una constituyente en la cual se le de participación representativa a la todos los sectores de la sociedad para que se cree una nueva se elabore se discuta una nueva constitución en la que la base esencial para la discusión va a ser los logros que se obtuvieron en la constitución de 40 desde el orden y el punto de vista formal y que reflejen lo que tú dices las condiciones actuales las relaciones sociales y jurídicas existen en el país en este momento que es un país totalmente distinto completamente diferente al que existía en cuba en el año 1940 con un apóstico y además con una con una evolución del derecho a que no está reflejado en la constitución de 40 derechos de tercera generación y como es por ejemplo derechos ambientales el derecho del matrimonio unitario ese tipo de concepto y de discusión que no estaba prevista y no era posible hacerlo en el 40 por tanto la constitución de 40 como se convertiría en una obsolescencia en los días presentes en que está viviendo la república gracias santiago pasamos una palabra a gustavo y le hago la misma pregunta en su opinión sería posible aplicar directamente la constitución del 40 o habría que adaptar prácticamente la sociedad entera a la aplicación habría que comenzar por lo que establece la constitución del 40 como un período de gobierno de transición habría que empezar por ahí o sea así si aplicaremos la constitución del 40 pero en el orden que toca se habría que transicionar para eso se elige un gobierno de transición que de hecho está existe ese gobierno de transición y cuya función es precisamente transicionar de un sistema de una forma crear las instituciones y demás para poder ir a elecciones democráticas no ahora bien en cuanto a a lo que exponía al pisa de de la necesidad actualizar las constituciones porque la sociedad es otra si es cierto la sociedad inclusive la alemana es otra y todavía tiene la misma constitución del 48 del 47 no estoy seguro la mexicana mexicana es otra todavía tiene su constitución del 17 la sociedad uruguaya es otra y todavía tiene su constitución de 1828 y la norteamericana ni se lo voy a decir verdad entonces sí sí toca el matrimonio unitario de hecho define define con igual con legitimidad de matrimonio legal las uniones entre dos personas mayores no especifica sexo y en cuanto al medio ambiente también lo toca lo que ahora yo no recuerdo exactamente la letra e independientemente de eso la constitución de 40 es flexible en cuanto a que puede ser enmendada en cuanto a las formas de la iniciativa legislativa ciudadana ya y es un instrumento legal acabado que ya demostró económicamente que vale y demostró también que vale como como bandera de lucha también contra cualquier dictadura gustavo maurín aranjo bueno yo completamente de acuerdo con lo que dice a la constitución de 40 tomándola como bajo estamos bien el problema es que aunque aunque se diga de que hay constituciones muy antiguas como la de eeuu que hay constituciones como la alemania que según tengo la modificaron también en 2019 tampoco que sea tan antigua aunque fue creada en el 48 después de la segunda vez otra cosa que hay que tener en cuenta para la constitución del 40 y después de la segunda guerra mundial ocurrieron muchísimas cosas salieron nuevos conceptos terrorismo hay cosas avias da el avias dara por ejemplo es algo moderno algo muy nuevo y eso no está en la constitución del 40 alemania lo acaba de incluir en el 19 hay muchas cosas que hay que modificar en la constitución del 40 por lo tanto mi punto es que definitivamente es tomarla como base pero no estaría modificarla sino tomarla como base y crear en la constituyente y una nueva constitución partiendo de todo pregunta para urbano bueno tal vez esto tocaría más con abogados pero la constitución es la ley de leyes pero la que dan cuerpo a los asuntos particulares es todo el sistema de leyes que emana de la constitución pero cuba hoy tiene un sistema de leyes en todos los sentidos que está adaptado a estas nuevas constituciones no a del 40 si tú pones la constitución del 40 tendrías un problema de aplicación práctica en el tema de que nuestros abogados los tribunales los libros con los que estudian lo que hizo volte mucho después toda la concepción del derecho cubano está estructurado no acorde a la del 40 quiere decir que habría que hacer más cambio que si ha sido una constitución nueva pregunta que te hago volvemos a la pregunta original en ese contexto tú crees que se podría aplicar mañana la constitución del 40 a ver bien desde mi punto de vista entendí la pregunta entendí la situación pero si es necesario porque para eso existe el gobierno de transición todas esas instituciones que emanan de la constitución del 40 es lógico ni siquiera un país que está en paz está en armonía instaura una nueva constitución y las instituciones al otro día están hechas ni siquiera en un país que tiene paz incluso imagínense un país que va a pasar de una dictadura a una democracia es una transición y por eso insistimos que va a ser un momento que va a ser muy difícil para cuba incluso la con la transición es tan difícil como derrocar a la dictadura porque es un momento donde hay un cierto desconcierto en la ley pero estamos transicionando hacia la democracia hacia el imperio de la ley es la república hay que construir una república ya hagas una constitución nueva o no la hagas o sea la pregunta tuya realmente viene siendo hay que dejar las leyes del castrismo ir quitándolas poco a poco lo mejor no sé yo lo interpreto así yo pienso que va a ser necesario incluso muchos de ese código penal dejar muchas cosas porque la sociedad continúa van a ver delitos van a ver cosas y hay que de alguna forma jugar no todo lo que está allí en el código penal es malo ni siquiera la propia con el panfleto ese que se aprobó ilegalmente el 19 tiene cosas malas tiene muchas cosas que son copiadas de la constitución del 40 o sea yo pienso que si es viable y es un trabajo arduo que se tiene que hacer y si es restaurable lo que la ventaja que tenemos con la constitución es que sólo es reinstaurarla porque fue ilegalmente y legítimamente quitar violada urbano ok licenciado santiago el pizarro después de 1945 46 cuando se termina la guerra mundial ocurre una revolución del derecho que tiene como base un documento muy importante que es la carta universal de los derechos humanos esa carta universal expresa no sólo ya la aspiración de un país o de una nación sino la aspiración de la humanidad y muchos países en el mundo adaptan sus sistemas y principios legales a esta declaración universal de los derechos humanos o sea antes se preguntaba a la hora de codificar una ley es constitucional esa era la pregunta de acuerdo a cada constitución pero después de 1945 se pregunta también está acorde a los derechos humanos universales y ahí mismo que regulan eso y no están los pactos los pactos que muchos países han ratificado otros no para hacer este compromiso que modificar sus propias leyes en función de eso en su concepto como impacta la constitución de 1940 estos pactos y esta carta universal de los derechos humanos no mira la constitución de 40 está casi a la parte de la declaración universal de derechos humanos y los que saben un poco de la historia del derecho en cuba sabrán el equipo que conformó y redactó la declaración universal de derechos humanos eran cubanos en conjunción con los cubistas franceses y precisamente por la tradición de derechos formalistas y normalistas que venía de la escuela positiva fue que se utilizó la capacidad redactora como el que es el instrumento y la herramienta fundamental de los abogados saber redactar saber decir se utilizó esta capacidad del equipo cubano para redactar la declaración universal de derechos humanos pero la declaración de derecho universal de derechos humanos tiene un carácter no tiene un carácter vinculante es un carácter aspiracional en que todas las leyes se reflejen o sea el reflejo o de esta de esta declaración de derechos del hombre pero si el derecho del hombre que viene de la revolución perdón si firman los pactos si se convierte pero ahí ahí es donde voy hay si me permites y es que por eso a veces la explicación y el término de tiempo no es muy corto para decir y quiero y se dice pues hay que decir tantas cosas que no alcanzan pero mira si los pactos son importantes los pactos surgieron con cuando cuando se entendió entonces después de un tiempo que esta declaración universal de derechos debía pasar de aspiracional a hacer de carácter vinculante o mandatorio y entonces se ofrecieron los pactos para que los países se adhieran a ellos en el año 1966 y dijeran que iban a iban a adoptar esos pactos jurídicos y sociales y económicos y culturales para adaptar la legislación interna de sus países a esa aspiración internacional que venía de la declaración universal de derechos humanos cuba esta gente que están ahí no lo firmaron en el año 2008 cuando era el ministerio ministro de relaciones exteriores roguay y desde el año 2008 hasta el presente cuba no se ha atrevido porque sería la muerte de la dictadura que se hubieran matado como chacumbele a ratificar esos pactos y yo creo que la exigencia primera de todo cubano que aspire a una mejor república y a un mejor derecho dentro de la nación cubana es exigirle esa sola exigencia al gobierno actual de cuba a la dictadura a los mentecatos esos que están en el poder que sean consecuentes con la ratificación con la ratificación de esos pactos que ya firmaron en el equipo de vigoa desea responder o pasar a la próxima pregunta quiero quiero tocar el punto de la complejidad de la elaboración de que pudiera traer restituir la constitución de 1940 primero con respecto a los derechos humanos no tenemos que preocuparnos restituimos la constitución del 40 y no tenemos que preocuparnos en lo absoluto son los derechos humanos los que se rigen por la constitución de nosotros es en ese punto en cuanto a elaborar leyes que sería un poco complicado es ser las leyes complementarias y orgánicas sucede que mucha gente no lo dice que la constitución de 1901 durante mucho tiempo legisló con el código penal español y nadie habla de eso se ha usado un código penal de otra legislatura eso no es problema si usted tiene que elaborar los códigos de ley para la constitución del 40 ya había en 70 había 60 códigos listos en el 52 listos para aplicar si usted tiene que elaborarlo bueno pues se elabora como se tuvieran que elaborar para una nueva constitución o sea el hecho de que vayamos a hacer una nueva constitución ni nos garantiza en primera no regula el periodo de elaboración de la legislatura o sea cómo vas a mantener poderlo en público cómo va a mantener el país vivo y demás elaborar una nueva constitución no constituye en sí un gobierno de transición y la constitución del 40 primero no hay que elaborarla ya está elaborada segundo concibe una estructura de gobierno que transición y entiendan estos los gobiernos sino y además tiene la ley complementaria ahí quiero dirigirme a las 3435 personas que nos están mirando por ambas plataformas el objetivo de este debate es arrojar luz sobre una una situación que para la inmensa mayoría de los cubanos es como una gran caja negra hay personas que le temen mucho al caos hay personas que le temen mucho a la desestabilización incontrolada a que tomen el control del país bandas organizadas narcotráfico delincuencia a que haya ajuste de cuentas a que los que hoy son represores mañana sean reprimidos pero todos son familia y eso cause un caos general en cuba como el que hemos visto por ejemplo en libia después de la ausencia del dictador y de sus leyes por ahí viene la próxima pregunta que pasaremos a los cuatro panelistas cómo evitar el caos en la etapa transicional y qué sistema jurídico sería más ideal aplicar para que haya una transición en paz empezamos por el licenciado santiago el pisa ok yo sigo creyendo que la 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 el presente ordenamiento jurídico que puede ser el cambiado de la noche a la mañana si es la voluntad de la si el si el cambio en el poder viene de la nomenclatura o parte de la nomenclatura es muy fácil tomar el poder a través de digamos del ordenamiento militar y disponer el orden todo depende que las fuerzas del orden público y la población se pongan de acuerdo en hacer una transición ordenada y la transición ordenada sigo pensando que debe hacerse con el actual estado de cosas el estatus quo y cambiando paulatinamente hacia la transición que lleva implicaría sobre todas las cosas la representatividad de todas las fuerzas públicas y todas las fuerzas que todas las fuerzas democráticas dentro del país que se pueden organizar en partidos que se pueden organizar en organizaciones sin fines de lucro que se puede sencillamente con el con que el ministro el ministerio de justicia autorice a la a la institucionalización de organizaciones en cuba fuera de las que están aprobadas que ellos dicen compensación de masa sería suficiente como para encontrar un campo en un campo florido a la representación de todas las fuerzas públicas en cuba a todas las fuerzas que tienen a todas a todas las personas que tienen interés en el cambio y ese cambio hacerlo desde allí desde la base misma del pueblo que es donde reside la soberanía y cualquier sistema que exista es suficiente como para para empezar ese ese camino hacia el cambio que debe ser como se dice como de que estos días ya y porque la situación que sea que nos avecina o el estado de cosas que está pasando en cuba más se parece al caos que va a venir al que queremos todo evitar a la a la transición que todos queremos abrazar gracias santiago se pasa a la misma pregunta a gustavo vigo a cómo evitar el caos transición mira yo pienso como muchos cubanos decimos que el poder actual no va a entregar no va a entregar el poder en ellos le va la vida ellos suponen que en ellos le va la vida las contradicciones entre ellos y una república constitucional en una república constitucional son contradicciones antagónicas en el sentido de sus intereses y los intereses que se establecerían el interés de la ley no entonces al piso menciona algo muy interesante que yo mencionaba que una vez y es los militares es importante hacer mucha propaganda al pueblo de cuba y delimitar que las fuerzas armadas son una institución y el gobierno es otra institución ellos hay que hay que en la mentalidad del cubano sobre todo en la mentalidad los militares cubanos hay que sembrarles que ellos son una institución con otros valores con otros con otros principios y que el deber de ellos es la constitución y esto se deben a su nación yo pienso que la solución podría estar en en una rebelión cívico militar al estilo de lo que pasó en portugal con con hay que ponerlo en el nombre con la intención de restituir la constitución del 40 porque es importante porque yo planteo esto porque una lucha sin causa es una lucha a lo loco es como un velero que tú vas a ir a donde el viento te sople no y la causa no debe ser simplemente terminar con la dictadura o sea no es de dónde me voy sino hacia dónde voy ya y por eso es que yo planteo que nosotros los cubanos el gobierno en la dictadura tiene causa la revolución lo ponen entre comillas la revolución es la causa de ellos no son ni siquiera un país según kisinger nosotros no tenemos causa tenemos que crear la la causa es la restitución de la constitución de 1940 y a partir de ahí vamos a cambiarlas vamos a legislar vamos a hacer constituyentes gracias gustavo digo pasamos la palabra al licenciado maurín naranja y mira cómo sería para mí manteniendo deporte para evitar estado lo primero que mantendría es cuando tú le quitas todo a un pueblo definitivamente vas a tener esto eso es inevitable por lo tanto manteniendo el estatus quo y modificando lentamente paulatinamente los diferentes instituciones ahora sí eso sí llamando a una constitucional lo más pronto posible para que para restablecer una constitución tomando de base la de 40 o no obteniendo una nueva igual el problema es que la constitución la carta marca es la que va a regir este país y sin esto definitivamente estado va a enterar pero el estatus quo de momento es necesario gracias licenciado maurice pasamos la palabra al urbano y creo que la pregunta es muy importante o sea la mejor pregunta para mí hasta ahora o sea se habla de una constituyente se habla de modificar las leyes hoy en día en una transición que el pueblo pida al gobierno por fuerza mayor por fuerza de estallido social rebelión cívico-militar o lo que sea que se haga una transición la constitución actual está blindada de vicio para que eso no suceda no es posible la única chance que tiene el pueblo de pedir cambios es pedir esta justicia esta causa de la restitución del 40 porque eso te va a garantizar la propia transición si usted vamos a poner que usted tiene razón el pueblo mañana sale y le dice al gobierno vamos a cambiar tal y más cual ley tal artículo la constitución no se mira aparte que el carácter dice la propia constitución que es la esencia de esa constitución el carácter socialista irrevocable usted bajo esa jurisdicción no tiene ningún chance en el más mínimo chance de crear partidos políticos para ser una constituyente desde mi punto de vista crear una constituyente hacer una nueva constitución sin partidos políticos que hayan sido legalizado y sin hacer elecciones y sin hacer y o sea porque usted para ser una constituyente ya tiene que tener todas las instituciones armadas no es posible hacer una constitución eso no existe en ley o sea eso no existe hacer una constituyente en un país que no tiene las instituciones ya creadas armadas por eso se necesita el gobierno de transición para convocar elecciones libres a través de los partidos políticos y luego que tengamos el partido político y un presidente y el congreso ahí es que se puede hablar de una constituyente y eso sólo es posible a través de la restitución de la constitución del 40 porque si no es un caos de urbano propongo hacer un receso de un minuto para atribuirme un comentario y vamos con la próxima ronda me gustaría que pensáramos también en el aspecto complejidad y aquí voy a meter mi pensamiento de ingeniero para que un proyecto pueda salir adelante un aspecto muy importante a tener en cuenta es la complejidad del proyecto llevamos estos últimos dos años avanzando muchísimo en que el cubano vea claramente lo que nos sirve y defina claramente lo que necesita claro que necesitamos comida necesitamos carretera necesitemos vivienda pero todo eso son efectos de la causa la causa que necesitamos tener y que si la tenemos clara es un estado de derecho regido por una constitución que garantice la democracia y las plenas libertades de primera segunda y tercera generación de los cubanos ok ahora si ya estamos mirando lo que queremos y estamos viviendo un momento de ebullición donde en cualquier momento ya el pueblo empieza a pedir libertad y a pedir democracia y apoyar un camino de cambio que ustedes ven ustedes ven en la constitución del 40 o sea la constitución del 40 o sea la constitución del 40 meterla en la limonada es como ir atrás para ir adelante y complique complejizaría un paso más el proceso o sea la persona que está claro que tiene hambre y que quiere que rápidamente hayan libertades para hacer esto lo otro que se yo y haya ley y haya orden estudiarse la constitución del 40 lo otro los abogados los jueces las estructuras o sea la constitución del 40 simplifica o complejiza el paso hacia adelante que queremos dar esa sería la próxima pregunta y comenzamos como siempre dándole la palabra al licenciado santiago el pizarro mira la yo sería muy simple responderla a esa un simplismo de mi parte respondente si la sí sí o no yo dije hace un rato y considero todavía que el paso atrás el traer a la constitución del 40 constituiría una obsolescencia lo que nosotros estamos confundiendo son dos cosas quizá en la discusión que es la constitución formal y la constitución real la efectiva lo que necesitamos en cuba son números de personas números en la oposición números en el deseo de hacer el cambio y el cambio se produce cuando esos números están a favor de ese de esa constitución real que es ir hacia la democracia no importa que el artículo 227 creo que es o 229 de la constitución actual de cuba diga que el que no se puede reformar el carácter social del la exposición el carácter socialista de la revolución que el artículo 5 día que van a defenderla hasta con las armas en la mano en contra de aquel que se oponga porque no se pueden oponer contra 100.000 hombres hambriados que van a asaltar el poder un día en cuba si no se lleva a cabo un proceso paulotino de cambio ya sea por los que están en el poder o por la presión internacional o de los que están dentro que provoque ese cambio eso es lo que la constitución real y la constitución real permite el cambio más líquido en la estatua en el estado de cosas y la legislación actual de cuba con sólo decir en este momento la asamblea nacional por presión popular se ratifica los pactos internacionales de derechos civiles y jurídicos y cambia todo en cuba de inmediato de inmediato y de forma ordenada con el propio orden el que está en este momento el país eso fue lo que hizo por ejemplo casi todos los países socialistas de europa en el en el año 89 lo que ellos llamaron en la república checa y estoy bastante formalizado con el tema por las razones de relaciones personales que tengo con él con uno de esos parte de los participantes del capítulo 77 que es el doctor martín palaos ellos hicieron lo que hicieron fue utilizar los derechos que estaban instituidos dentro de su entrenamiento jurídico para hacer el cambio que se necesitaba la voluntad popular de hacerlo lo que nos falta es eso lo que tenemos 3 millones de gente en la calle diciendo libertad y tenemos que cambiar esa es la constitución real al pisar en 10 segundos algunos de los países de europa del este polonia república checa que hicieron los cambios transicionales a ninguno asumieron una constitución del pasado que yo sepa ninguno no lo tenía gracias bien estos países de europa salieron de régimen prácticamente feudales o imperiales no tenían constitución entonces ellos no tuvieron que volver a la constitución sino que tuvieron que ir hacia adelante a lo que nosotros en el 40 habíamos creado entonces y eso significaba ir hacia adelante la fecha es lo de menos a mí se me hace difícil entender ya partir del estatus quo actual cuando lo que hay que derribar en cuba es el estatus quo pero pero hay un pequeño detalle mis tiempos son como el árbitro en fútbol ese ese no cuenta así que no se preocupen el árbitro del moderador es como el árbitro en el fútbol pero es importante hacer ciertas precisiones porque estamos hablando del estatus quo pero tal vez no nos hemos puesto de acuerdo en el concepto de que es el estatus quo el estatus quo yo entiendo que no es raúl y canel el estatus quo yo creo que es la organización municipal provincial de esto que se yo de las estructuras estructurales que hoy genera la gestión del estado de la importación del resto del otro que nos paraliza el estado pero no es necesariamente la dictadura en sí sino el entramado completo de redes con el que funciona el país estamos en transición pero llegó una para parir cuál es el estatus quo que hace que un médico reciba esa mujer y le llena una historia clínica y la o sea todo eso entra dentro del estatus quo mira dentro de para mí un proceso de transición es aquel momento en que tú vas abandonas por ejemplo en el caso de la de la transición en cuba tú estarías abandonando un ordenamiento legal y avanzando hacia otro y va a haber un momento en que no has entrado todavía y todavía no te has ido ya llegaste pero todavía no te has ido llegaste pero no estás completamente ahí entonces ese es el problema ese momento difícil y es cuando es preferible a veces utilizar estructuras del gobierno del estatus quo no pero básicamente lo que queremos es quitar el estatus quo que ahora entonces pero quieres quitar el estatus quo o quitar digamos la el componente dictatorial de ese estatus quo era cubano es un estado de derecho y sin embargo la constitución lo dice cubano es un estado de derecho porque el artículo 5 rompe el estado de derecho pero te quiero decir que el director de un hospital forma parte del estatus quo un médico destacado que dirige ahí un hospital y que hay que hacer el hospital tiene que seguir no 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 es posible quitar todo el estatus de una sola vez no no esas cosas se van a hacer poco a poco eso eso no eso es administración administración es una cosa yo pienso esto yo pienso que por a ver la gente que critica la constitución de 40 yo me he encontrado con personas que incluso prefieren un limbo legal a asumir esa constitución prefieren un limbo legal es como si fuera tan 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 mala y tuviera tanto tantos problemas que yo no sé por qué los 32 derechos humanos están con ellos en ella me entiendes a esta mala que las constituciones europeas después de la segunda guerra mundial la tomaron como referencia entonces de qué estamos hablando cuál es el rechazo el rechazo es porque porque es del 40 eso es absurdo los viejos los viejos paradigmas no las cosas que le arrancan a los pueblos de forma injusta se convierten siempre en banderas de lucha sin importar cuánto tiempo hace que te la hayan arrancado y para mí ya les digo funcionó tres periodos tres periodos presidenciales y la economía mejoró nos ayudó la segunda guerra mundial perfecto nos ayudó pero lo que más nos ayudó fue la constitución en sí misma y sirvió de bandera de lucha o sea lo que yo les estoy diciendo a ustedes planteando la constitución de 40 como paradigma como bandera de lucha y como objetivo alcanzar eso está demostrado históricamente que funciona gracias gustado me gustaría hacer ver el detalle de que la constitución del 40 no evitó que quitaran la constitución del 40 o sea creo que una cultura democrática general un pacto consensuado y aceptado vendría bien porque fíjate que la constitución no pudo protegerse a sí misma pero bueno mira de brasil mira de uruguay se pudo proteger no pero por eso que no hay garantía de que ninguna ahora vamos para vamos para adelante para avanzar en el debate nos quedan varias preguntas y nos quedan 40 minutos entonces pero no hay ni mira que he visto debate sobre las 40 y ninguno ha habido tantos turnos de palabra y tantos temas como como ya vamos por aquí ahora próxima pregunta estamos valorando en este minuto o hemos valorado si constitución del 40 inmediata o no pero vamos a suponer gustavo y urbano en un ejercicio de generosidad de ustedes que estas decisiones es este debate que estamos teniendo aquí va a tenerse que tener con todo el pueblo de cuba en cuba visión en en todos los canales y este debate se va a multiplicar por 11 o 14 millones de personas dando su opinión vamos a suponer que la mayoría quiere redactar una nueva constitución en un acto de generosidad de su parte la mayoría decide eso y habrá que ir hacia ahí en este caso en ese supuesto caso me gustaría preguntarles a ustedes cuáles serían los pasos ya se somete un referendo la gente dice queremos constitución cuba 2025 con lo bueno de esto y lo otro perfecto cuáles serían los pasos en caso de que la decisión del pueblo de cuba sea darse una nueva constitución cómo se llega a ese paso puedo responder elías que el turno pasado empecemos por ustedes esta vez claro urbano sí o sea dando respuesta a eso y a la pregunta anterior que no se nos no se nos dio el turno de si simplifica o no y algo acá en tu tema la otra pregunta yo creo que lógicamente la constitución del 40 simplifica todo ese toda esa transición porque porque todos los juristas de cuba absolutamente todos conocen la constitución del 40 y no es un experimento cuando usted va a ser un experimento usted está proponiendo o sea en peligro el propio futuro del país yo estoy de hecho estoy casi seguro que si en cuba se hace una nueva constitución lo que va a salir es casi una copia exalta de la constitución del 40 muchos dicen que hay que hacer el arreglo díganme cuál arreglo bueno si el muchacho mauris puso un ejemplo de son cosas pequeñas realmente la constitución del 40 no necesita tanto arreglo como la gente cree o sea ya todos la conoce está bueno ya de experimentos es mi punto de vista yo pienso que ya el problema de cuba se resolvió en 1940 y se creó una constitución que es una maravilla y yo les pregunto a ustedes si cuba hubiese seguido el camino por la constitución del 40 ese sistema democrático que existía hoy en día en cuba porque también se acusa la constitución muchos no la quieren porque dicen que es socialista y confunden que es verdad que hay algunos artículos que son de carácter estatista que no es lo mismo que socialismo porque una constitución que te garantiza constitucionalmente el pluripartidismo o sea las elecciones libres el derecho a la propiedad privada la sea todo esto está ahí gracias no sé no sé qué más quieren hacer una constituyente pero bueno gracias mauris en caso de una nueva constituyente cuáles serían digamos los pasos a seguir esto lo está viendo esto lo está viendo 124 mil cubanos actualmente y este vídeo va a circular mucho dentro de cuba piensen 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 cada vez que tomen la palabra que le están hablando especialmente al cubano que vive dentro de cuba entonces maurice para que no reine la duda la incertidumbre el caos cuáles serían los pasos a llevar adelante para una nueva constituyente antes de llegar ahí me gustaría tocar un temita rapidito solamente para responderle a usted a responderle a no dejar de replicar y responder venga mira yo me gradué en el 2007 en cuba de derecho estoy egresado a la universidad de la habana santiago es de otro tiempo pero en mi tiempo lo que me corresponde a mí nosotros no tenía conocimiento real de la constitución del 40 a nosotros nos daban pequeñas pinceladas de qué cosas fue la constitución del 40 pero hasta ahí yo vine realmente a estudiar la constitución del 40 por eso es que no todos los turistas en cuba conocen la constitución del 40 real en la universidad no no como que no le ponen mucha atención entonces es lógico se entiende otra cosa cuando yo yo no estoy para nada en contra de la constitución de 40 de esto está la constitución alemana son una de mis preferidos y yo cuando cuando me tengo como que la edad al alemán es una copia de las de las nosotros sí pero parezca viejo tiene pequeñas cositas que de más adelante si el sistema parlamentario es lo único entonces no me refiero que haya que hacerle arreglo a la constitución del 40 me refiero a esto se toma como una base solamente hay que hacerle actualizaciones a la constitución del 40 no es arreglo básicamente está y todos sabemos que una constitución muy buena que sirvió y que como una base va a funcionar mi punto es que no podemos simplemente decir es una buena constitución vamos a utilizarla porque ni 40 funcionó vamos tenemos la oportunidad de crear algo nuevo porque no vamos a utilizarlo teniendo toda la experiencia del mundo o sea vimos lo que pasó en los países del antiguo socialista vimos lo que pasó desde tenemos referencia de otras constituciones mundiales vamos a utilizar toda esa experiencia y vamos a buscarla encima de ella la experiencia que tenemos con la constitución de 40 este es mi punto solamente entonces en cuanto a la transición y mucho que tocara el punto del estatus quo porque realmente cuando lo dije anteriormente me quedé pensando y quizás no se te escucha bien hay como ruido ambiente venga y dime si me escucha mejor ahora ahora mejor entonces el estatus quo perfecto gracias cuando mencionamos cuando yo mencioné específicamente estatus quo no es como tú dijiste raúl fiesta es simplemente utilizar las instituciones que se tienen para ir haciendo una pequeña transición hacia lo que queremos hacia una constituyente ok es ese es el punto del estatus quo quitando todo eso de una caballero a ver porque ese es un ejemplo buenísimo un hospital quita el estatus quo se acerra el hospital y que va a pasar con el resto de las personas y como el hospital te digo todo lo demás porque ese es solamente es el punto de la tradición una constituyente es lo que hace falta y es posible modificando un poquito creando y cambiando las instituciones actuales existen tribunales que esos mismos tribunales se pueden utilizar impuestos ya civiles que esa misma sociedad civil se puede mover para crear una constituyente solamente el santiago al pizarro bueno mira yo lo que quería decir me estaban hablando de algunas razones por las cuales yo personalmente no estaría interesado en la reinstitución de la constitución de 40 porque yo creo que la constitución de 40 es excesivamente instrumentalista y normativa todo está tiene demasiado yo creo que la constitución tiene que ser fundamento de declaraciones del principio y reconocimiento de derechos y deberes básicos esa es una de las primeras cosas que yo le encuentro a la constitución me permite mira voy a leer un artículo de la constitución de 40 del 60 y díganme ustedes si usted le ve un problema yo se lo veo sección primera del trabajo el trabajo es un derecho inalienable del individuo el estado empleará los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurará a todo trabajador manual o intelectual las condiciones económicas necesarias a una existencia diga díganme si eso no es extremadamente instrumentalista y regulatorio puede seguir leyendo y lo próximo que viene no 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 ese es el artículo que dice que la república en cuanto a los medios de la república pueda superar sus costos pero yo quiero terminar la idea porque me corresponde a ver disculpa yo no creo que la gente tiene derecho al trabajo tampoco creo que haya necesidad de poner que es inalienable el derecho al trabajo y mucho menos que el estado tenga que proporcionar a todos las razones a todo alcance para que todo el mundo tenga un empleo no señor el estado proporcionará porque si el estado se convierte en el garante del trabajo a quien le va a costar al bolsillo es al votante a la persona que viva al ciudadano entonces esto que estamos hablando aquí es transferencia de la riqueza y modificación de un carácter impositivo que es impermisible desde mi punto de vista porque yo considero que aquí todo el mundo tiene que trabajar por eso yo siempre digo mis postulados los principios míos de Santiago el derecho al trabajo hay que ganarse no sabe cómo trabajando por eso me gustaba siempre el moto del partido liberal cubano lo he dicho en otras veces era el arabo y el gallo levántate temprano y a trabajar pero que el estado le tenga que garantizar a la gente el trabajo a costa de que si el estado no produce nada es únicamente haciendo esa acción taxativa del resto de la comunidad esa es una de las razones por ejemplo por la que a mí no me gusta la constitución de 40 excesivamente normativa y si sigue yendo el derecho a esto oye todo el mundo tiene el derecho al trabajo perfecto hasta ahí y el estado proporcionaría que eso sea posible proporcionará no garantizará porque garantiza este estado significa garantiza del bolsillo ajeno y yo no tengo que por qué mantener a nadie ese es mi principio elemental muy conservador pero es el mío y otra cosa ya de este sentido de carácter general jurídico la constitución de 40 era semi parlamentaria qué quiere decir una república semi parlamentaria donde había un primer ministro y donde todos los ministros eran parte del legislativo ahí hay una interposición de poderes y nosotros somos demócratas y queremos garantizar un estado de derecho tiene que haber perfecta y absoluta independencia de poderes yo no creo en un gobierno un ejecutivo que salga cuyos ministros por eso después por eso fue que fracasó la constitución de 40 porque nunca implementaron las leyes que estaban determinadas cuyos ministros son son parte de la ley entonces tú elegirlas y además ejecuta no es posible la república tiene yo creo en la república presidencial donde hay un presidente y un vicepresidente y un ejecutivo que nada tiene que ver con el congreso de la nación por eso es que a mí personalmente no me gusta la constitución de 40 entonces bueno vamos a considerar esto la réplica a lo que estábamos hablando antes y empezamos ahora con la pregunta Santiago con la pregunta en caso de sí pero vamos a vamos a avanzar con con las preguntas porfa si no no vamos a terminar hoy el debate o sea porque hicimos dos vueltas de esas Santiago en caso de que el pueblo de Cuba como tú estás planteando decida darse una nueva constitución y perfeccionar los errores de las constituciones anteriores hacer esto que estamos haciendo puedes describirme en ABC los pasos para llegar a esa constituyente bueno cualquiera que sea el mecanismo que existe hoy día dentro de Cuba que ahora no vale la pena analizarlo puede ser a través de las modificaciones de 50 mil firmas lo que sea se llama que todo el mundo se inscriba un periodo de inscripción para hacer instituciones partidarias inscriba su participación en una en el futuro de Cuba que es a través de una asamblea constituyente esas 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 instituciones que se inscribirán requerirán un porcentaje adecuado de personas que participen activamente en la membresía de esa organización para que puedan tener representatividad del resto del pueblo y elegir entre esos los que mayores porcentajes tengan representados para que vayan y constituyan los delegados a la asamblea constituyente ahí se discutirá en un periodo de tres o cuatro seis meses no sé cuánto después de haber pasado otro periodo por supuesto de inscripción que debe ser de aproximadamente seis meses para que esas personas en el periodo de otros seis meses digamos estamos llevando ya un año decidan cuál va a ser el nuevo la nueva constitución de la república de Cuba que finalmente se le somete o sea para que redacten decide finalmente para que lo redacten perdóname para que lo redacten y obviamente eso se sometería a un referéndum y de ahí saldría entonces definitivamente la nueva ley magna de la república de Cuba eso eso estamos hablando de un año de la verdad un año perdón Gustavo te voy a conceder el doble de tiempo o sea la suma de la réplica y la exposición para que tengas el minuto de la aclaración que querías hacer más los dos minutos de exposición como respuesta a la pregunta que está circulando en este momento que reitero cuáles serían los pasos subsiguientes al fin de la dictadura de cara a una nueva constituyente en caso de que esa sea la decisión que tome la mayoría del pueblo entonces un minuto de réplica y dos de exposición Gustavo para mí una línea roja donde yo terminaría de defender la constitución de 1940 es cuando esta constitución se le exponga al pueblo se expongan las situaciones históricas y todo lo que ha ocurrido toda mi argumentación de la constitución como causa si el pueblo va en mi contra ahí es en mi línea roja ya yo pararía ahí ya pero en tanto esa constitución no se restituya o se derogue según su artículo 286 pues para mí esa línea roja está muy distante en cuanto en cuanto a en cuanto a si triunfa otra variante ya y no y no se traza esta línea roja delante de mí o sea estamos hablando de elaborar otra constitución en un proceso más o menos democrático con mucha información libertad de expresión y demás ¿verdad? bueno yo aprovecharía esa libertad de expresión y no perdería tiempo ninguno y me amarraría a defender mi idea constitucionalista de restitución de la constitución de 1940 y ahí creo que yo estaría dentro de las personas que quizás molesten a esta otra iniciativa porque pero en caso de que ya no sea pero eso es lo que estamos haciendo ahora mismo incluso perdón no es molestia no es molestia perdón un momentito en caso en caso de que Gustavo la pregunta tiene un preámbulo en caso de que ya se haya decidido que vamos a la constituyente tú incluso pudieras ser parte de la constituyente o proponerte ser parte de la constituyente que llevas trabajando el tema bastante tiempo la pregunta sería desde tu perspectiva Gustavo preámbulo ya vamos a una constituyente es un caso a explorar cuáles serían los pasos que según tú debieran de darse para garantizar que esa nueva constituyente contenga lo que debe contener y sea exitosa mira un país uno de los primeros que tiene que hacer son basarse en las instituciones que tiene o crear instituciones entonces para tú llamar a constituyente tú tienes que tener alguna estructura como decía algún estatus o alguna ley anterior y ahí es donde a mí se me pone todo color de homiga porque no se me antoja usar la constitución del 2019 como una ley anterior a la que voy a elaborar por eso lo veo difícil a mí me es difícil elaborarte un plan respecto a esto aunque una vez lo hice una vez lo hice a partir de lo que yo llamé el milagro de la Virgen que de pronto Raúl Castro se diera cuenta de que está mal de que todo lo que ha hecho una bobería y entonces se levanta por la mañana loco para allá se mete un tiro en la cabeza y decide cambiar el poder eso yo le llamo el milagro de la Virgen pero realmente estas personas que están en el poder hoy en Cuba ellos saben que están haciendo las cosas mal ellos saben que lo que toca es lo que ellos prometieron ya restituir la constitución como lo prometieron en el juicio en Moncada en el manifiesto de la sierra y por lo que recibieron todo el apoyo que recibieron pero ellos no lo van a hacer pero para hacer una constituyente tendríamos que tener en un proceso de cambio de ciertas garantías de orden interior ciertas garantías donde tú te asientas para crear esta institución como una una nueva constituyente yo lo veo difícil sin partir de un orden y de un orden legal y el de 19 pues no se me antoja no se me antoja que es un orden legal porque por lo que es el artículo 5 el artículo 4 no sirve ya entonces nos estamos arriesgando a elaborar una constituyente me ibas a dar dos minutos más ya lo ya lleva estamos arriesgando a elaborar una constituyente permeada de todo este sistema no es simplemente de la parte administrativa sino de todos los castristas o sea vamos a estar en lo mismo gracias Gustavo Mauri Naranjo si mira en cuanto a los pasos a seguir realmente yo o sea Santiago lo explicó y está todo muy acorde a derechos no tengo nada que aportar en ese sentido ahora en cuanto a lo que estaba diciendo Ligoa mira realmente yo creo que no sé si todavía existe la confusión de mantener el estatus quo o no o sea no es no es utilizar esta cosa que hicieron de 2019 constitución o como le quieran llamar no es utilizar eso realmente es crear las nuevas instituciones que permitan que haya ese este debate que este debate está libre en cuanto a la constituyente y no sé me gustaría realmente hacerle una una pregunta a Ligoa no sé si estaría violando el orden una pregunta también es válida ok entonces Ligoa realmente lo que me gustaría es para aclarecerme yo mismo ok para entender bien su punto sería como poner la constitución del 40 en este periodo de transición en lo que se crea una constituyente mira cuando tú creas cuando tú repones la constitución del 40 tú tienes dos cosas una tienes un orden preparado quizás un poquito bien o dile como te dé la cara tienes un orden preparado acabado que ya se probó se gobernó 12 años con él primer punto segundo tú cierras una herida histórica ya y tiras por el piso y pones en un mismo plano de la historia en 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 la en la basura en el basurero de la historia a Fidel Castro y a Fugencio Batista donde deben estar entonces pero es un instrumento ya terminado Alpiza le explicaba un proceso que lleva 12 meses con buena suerte lleva 12 meses si tú restituyes la constitución del 40 tú empiezas el mismo proceso de Alpiza pero en el mes número 1 yo me quito esos 12 meses me los quito de arriba porque hay institución creada ya hay institución creada y una vez mira yo te voy a decir una propuesta de Batista en el 26 de diciembre del año 58 cortiquito medio medio minuto Batista propuso para que Fidel no llegara al poder ya que Lázaro Agüero que Rivero Agüero agarrara el poder ya convocara a a la elección de una nueva asamblea con poder soberano ya y que esta asamblea elaborara una nueva constituyente tan fácil como eso pero tú tienes que basarte en un ordenamiento legal y cuando tú te basas en el 19 te van a pasar por arriba a los 636 mil comunistas no basarse en el 19 no realmente ya eso quita no está encima de la mesa quería replicar algo Santiago y vamos con Urbano luego Santiago no 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 yo prefiero que siga el debate después perfecto turno de palabra para el Urbano a ver Eliezer realmente como yo estoy aquí en representación del movimiento C40 o sea de los defensores C40 realmente el fuerte de nosotros no es como va a ser el proceso o sea una nueva constituyente entonces nosotros estamos de acuerdo con que se haga todo eso el problema es que tiene que haber un marco legal en las cosas o sea un marco jurídico un marco si no hay un marco legal usted no puede hacer nada es el problema y lo que quiero decir por ejemplo citar un ejemplo que otros días dice una directa o sea lo importante es como primero que tumbar la dictadura eso es lo principal que tenemos que preguntarnos como tumbar la dictadura porque si no estamos hablando de algo que son conjeturas simplemente un momento unos segundos para el árbitro si tu supieras que en realidad en ingeniería no funciona así tu vas a tumbar el silo de maíz que tiene 40 metros de altura y lo primero que tu tienes que pensar es no en cómo tumbar el silo sino que no te caiga arriba o sea en ingeniería se piensa siempre en la jugada que viene para ver cuál es la jugada que yo tengo que hacer ahora entonces si tú dices si lo primero es tumbar la dictadura bueno pues no antes de usted tumbar la dictadura usted tiene que tener muy claro dónde van a caer las piedras que no le caigan a usted en la cabeza y tiene que armar fíjate que ustedes no sé si han visto que para derrumbar un edificio se meten 60 años planificándolo y lo derrumban en un segundo pero es muy importante tener muy claro elías disculpame perdona perdona que te interrumpa elías yo creo que lo cubano trata de explicar depende del modo en que se caiga la dictadura sí a ver déjame desarrollar la idea le doy la razón elías hay que tener un norte porque el tema está en que ese es el miedo que tienen los padres y las madres cubanas si usted le dice no mira vamos a pagarnos y vamos a ver qué va a suceder no hay que usted decirle mire está garantizado entonces así hay este camino hay este otro porque dice no perdóname yo tengo dos niños chiquitos y prefiero incluso que se quede la dictadura que aquí vengan y me metan dos puñalas a mí y a mi papá porque mi papá era del ministerio del interior elías exactamente de eso se trata para que la gente se una porque si no exactamente de eso se trata cuando nosotros hablamos de C40 nosotros no lo vemos tanto como la constitución y como la transición para nosotros es una estrategia global de liberación o sea todo está contemplado en un plan pasos a seguir todo está ordenado y es la idea que nosotros estamos impulsando de que todas las organizaciones esa es la pregunta que estoy haciendo esos casos que tú mencionas cuáles son exactamente por eso estamos impulsando la idea que todas las organizaciones se adhieran a un marco legal el cual van a respetar para que no arregne el caos ese día y de hecho quitarle ya desde ahora el poder a la dictadura en los foros internacionales y los organismos internacionales el otro día diste una directa muy buena sobre la unidad y pusiste un ejemplo de una caldoza que tenemos que unirnos fulano mengano trae una papa el otro trae una calabaza el otro trae condimento el agua pero lo que para hacer esa caldoza tenemos que tener la base que es la olla que viene siendo la constitución un marco legal donde tú puedas unificar todas esas ideas y todas esas estrategias en pos de la libertad y una estrategia global de ordenamiento o sea cuando tú tienes un marco legal usted lo tiene todo o sea no es anarquía no es golpe de estado el mundo te respeta tu proyecto porque tú no puedes tratar de quitar una dictadura que está fuera del ordenamiento legal con otro proyecto que no tiene marco legal el mundo nunca en la vida te va a respetar tu proyecto usted puede hacer denuncias de derechos humanos de represión de presos políticos pero cuando usted lleva un foro internacional un proyecto y denuncia la dictadura de legítima dice tráeme la prueba que es legítima la prueba es esta la constitución está violada es un paradigma de lucha que tenemos nosotros y eso es lo que me refiero perfecto al pizar usted quiere pasar a la próxima pregunta o intervención libre no una pequeña yo diría que lo primero que obviamente hay que capturar el pescado para después la forma la manera en que ese pescado se captura es decir la forma en que se haga la transición fundamentalmente lo que necesitamos son los números los 3 millones de gente en la calle pidiendo el cambio de una manera pacífica una vela encendida como se hacían en Alemania nadie dijo nada se reunieron un millón de gente alrededor de una iglesia en la ICI y dijeron a cambiar pero bueno depende como se haga pero ahí está el instrumento en las propias leyes y la constitución de Cuba permite que el consejo de estado determine que la asamblea nacional va a ratificar el pacto internacional de derechos civiles y políticos y se acabó el problema ahí mismo viene el marco jurídico para entonces hacer todo lo demás porque eso tiene carácter vinculante y entonces obligaría a la inscripción de partidos políticos de instituciones del proceso de representatividad había que buscar observadores internacionales que garantizaran que esas instituciones no se no se violentaran que los comunistas no tuvieran ventaja y yo voy a decir algo más miren yo creo que la república que vamos a crear tiene que tener dentro de la constitución tiene que ser un derecho constitucional prohibir toda ideología totalitaria ya hay un precedente legal la unión europea acaba de decir en el año 19 que el comunismo y el nazismo son la misma porquería incluso digo yo el comunismo es peor porque ha causado mucha más muerte en términos de vida humana que el propio nazismo entonces le tenemos tenemos la posibilidad del precedente además que es moderno que no estaba en la constitución de 40 además por cierto porque el nazismo en aquel momento era cool Perón era medio nazista Batista era medio nazista y hasta los comunistas estaban en contubernio con los nazis en aquella época entonces lo que tenemos que tener es ese que sea como decía como decía Martí además de la ley primera de la república que es el respeto a todos a la dignidad de todos los cubanos esta también que no puede haber participación de ideologías totalitarias ni partidos totalitarios especialmente comunismo hay que prohibirlo por siempre de la historia tú puedes pensar como un comunista pero no te puedes organizar alrededor de la idea comunista en una organización para influenciar en otro que la ley de la república sea la imposición de ese partido y esa ideología por encima de otro el artículo 37 lo garantizo el artículo 37 de la constitución gracias bueno aquí como empezamos con Mauricio y Urbano cerramos con Alpizar esta última pregunta que se había hecho quiero pasar en este momento con la generosidad de nuestros panelistas a responder dos preguntas del público dando la ronda realmente cuando una persona diga paso o sea si no tiene una cosa que decir no hay ningún problema entonces procedo a pedirle a nuestro distinguidísimo público que por favor si tiene alguna pregunta que hacerle a nuestros panelistas puede ser dirigida o puede ser general y les pido a los panelistas responderla lo más brevemente posible para bueno responder el mayor número de preguntas tal vez podemos responder cuatro o seis preguntas si las respuestas son concretas elige la pregunta en pantalla viste cuando la pones sí sí por favor preguntas para los panelistas ok primera pregunta la hace Gustavo Ramos esta es una pregunta general propondría que lo responda a Gustavo Vigoa ¿dónde puedo encontrar la constitución del 40 completa? en el internet yo la tengo pero está en internet yo la tengo como un documento pero está en internet perdón yo creo yo creo que ellos van yo te la mandé a ti hoy alguien de C40 me la pidió no yo la tengo en PDF si quieres te puedo dar el link es muy fácil tú puedes compartirla en el link de este video en el link de este video vamos a compartir ok bien segunda pregunta Darien Rodríguez ¿qué hacer con los ministros y altos mandos militares en el arco de este proceso transicional y bueno empezamos la ronda por la manecilla del reloj Santiago Pizar yo oye eso depende otra vez de los factores y la manera en que se que se llegue hasta el poder es muy difícil hay mucha gente que quiere pasarle la cuenta y la cuchilla a todas las personas que tienen crímenes serios en sus espaldas y tienen las manos manchadas de sangre yo no sé si será posible juzgarlo a todas esas personas a través de un debido proceso no sé si los crímenes que cometieron ya han sido ya han prescrito en el tiempo pero algún tipo de algún tipo de de remedio jurídico podría buscarse podría conseguir confiscación de sus bienes la recuperación lo mismo más o menos que hicieron al principio a través de un proceso debido de confiscación no es que te lo quito porque tú eras no 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 es así porque yo creo que también hay que la gente que tiene la propiedad privada debe ser un principio fundamental de respeto en toda sociedad y eso es una cosa hay que buscar un remedio de justicia del cual yo todavía estaría seguro yo creo que a veces es preferible darle como digo yo el foro que se vayan todos salimos del problema y después vamos a ver cómo resolvemos el problema entre los cubanos juzgarlos como al ejército y con la constitución del 40 no te compliques bueno Gustavo Urigoa Gustavo Urigoa quiere pues piensa lo tiene en la constitución del 40 artículo 37 prohíbe toda organización que vaya en contra del ordenamiento legal y democrático y de los derechos que defiendan también los pactos jurídicos internacionales lo prohiben también pero por ejemplo y se convierte una vez que lo ratifica una vez que lo ratifica se convierte en parte de la constitución sí en Nuremberg se usaron leyes que no estaban escritas todavía eso está en la ley anterior a todos Gustavo perdón por favor Gustavo si quieres decir alguna palabra sobre la pregunta concretamente voy a la pregunta yo creo que lo primordial es la ley lo primordial es establecer sobre cuál ley vamos a trabajar y en base a esa ley hacer justicia puede ser con el partido comunista yo propongo una auditoría a ver cómo explican todo lo que tienen y todo lo que disponen sería un proceso paralelo en la etapa de transición se va avanzando en muchos conceptos pero paralelamente se abre tal vez una comisión de la verdad un tribunal especial un tribunal conformado o un jurado por diferentes o sea internacional mira se hace de distintas maneras yo vi que en la ley soviética se hicieron comisiones por temas ya se hicieron comisiones por temas una histórica otra de no sé qué otra de no sé qué eso se creen comisiones con personalidades con personas profesionales gracias algo que decir Mauricio en esta pregunta si solamente mira después de la creación de una base jurídica tenemos como precedentes los procesos ocurridos después de la paja en Sudáfrica o sea son comisiones eso no es nada nuevo se crea la base jurídica y a partir de ahí se crean comisiones donde las personas pueden ir y sobre todo evidenciar evidenciar que esos altos funcionarios que esos militares hicieron algo en contra cometieron enoxidio crímenes asesinatos correcto porque tampoco es que lo hizo porque lo hizo y vamos a quitarle todo tampoco funciona así por eso la creación de una base jurídica es muy importante primeramente gracias Mauricio Urbano no puede haber no puede haber venganza tiene que haber justicia amparado en la ley gracias Urbano al piso hay que resumir eso no hay un aspecto que yo quería decir mira obviamente por el efecto de lo que decía Gustavo lo de Nuremberg fue muy sencillo lo que yo siempre digo porque fueron los que ganaron y pusieron la ley que le dio y está fantástico nosotros necesitamos el número para ganar y poder hacer después lo que digamos dentro del marco de respeto a los principios de derecho y democracia eso es uno lo otro hay un precedente jurídico de estos muchachos que están ahora en el poder y es un juicio que se hizo en el año 1999 muy simpático donde se cuantificó los daños que supuestamente había causado Estados Unidos por el embargo bloqueo a la República de Cuba y ese podía ser el precedente jurisprudencial para entonces juzgar y cuantificar los daños que el comunismo ha causado al pueblo de Cuba ahí por ejemplo recuerdo si no me equivoco que se cuantificaba la vida de un cubano en alrededor de un millón de dólares así que yo no creo que ellos van a poder contar la cantidad de dinero que hace falta para restituir los daños que ha causado a la República después de 61 años de dominación comunista pero ahí está el precedente gracias Santiago pasamos a la próxima pregunta y pregunta a Marilis Cabrera transición estilo España o sea algo de lo que pasó en España sería digamos positivo o referencial para una transición en Cuba y comenzamos con el que quiera responder levante su mano yo no lo haría porque para terminar lo que es España hoy no lo haría o sea cómo voy a aceptar que el dictador que se va me haga a mí una constitución ok o sea me imagino te refieres a lo que es España hoy pues constitucionalmente hablando bueno en el sentido que mucha gente puede decir bueno estamos hablando de la novena economía del mundo y de un país un país con mucha corrupción con muchos problemas pero es que Franco se fue así como se fue Fidel por la puerta ancha y ahí dejó una constitución franquista preparada y orientó orientó los lineamientos entonces eso no eso no está bien bueno acuérdate acuérdate que siempre defiendo la restitución de un orden legal que ya existe por lo tanto mi visión es exclusiva en cuanto a esos otros ¿alguna otra persona quiere decir algo sobre el referente español? bueno el referente español no es muy bueno porque aquello es una monarquía y Cuba es una república y y también dejó muy mal sabor la forma y manera que se hizo ese convenio entre los que después elaboraron la constitución yo creo que tiene que ser un proceso un proceso de compromiso sí pero tiene que haber una amplísima participación masiva y popular mira esto es como el mercado a ver yo me remito otra vez a la idea jeffersoniana del mercado de las ideas todo el mundo lanza la suya y la que pega es la que se va y como pega por la mayoría de los votos por la mayoría de las personas que estén detrás de esa idea y esa es la idea mañana viene Gustavo y Urbano y dice lo que nosotros proponemos es la constitución de 40 y si votan la mayoría de los cubanos porque sea la constitución de 40 Santiago Pisa está con Gustavo y con Urbano aunque los haya criticado hasta más no poder y podamos debatir hasta el infinito los diversos puntos de vista y es y lo contrario si la idea de los otros es la que triunfa pues tenemos que respetarla llevar a ser una constituyente yo creo que en eso estamos todos claros el mercado de ideas es la forma más esencial de escoger la alternancia que debe haber en el poder un día juega esta idea mañana lo deja de ser y pasado mañana podemos cambiarla porque tenemos la posibilidad de hacerlo a través de un proceso eleccionario democrático libre y sobre todo en un estado de derechos donde se respeten las instituciones eso es lo que hay que garantizar y repito el estado no el estado semiparlamentario que instituía la constitución de 40 es un peligro para el respeto a las instituciones cuando tú tienes ministro que elegirla cuando tú tienes el ejecutivo dentro del dentro del legislativo estás creando un problema en que la tripartición de poderes trae como consecuencia un desbalance democrático gracias Santiago pasamos a la próxima pregunta ¿cómo se eligería el presidente de Cuba y mientras estén en el proceso quién se haría cargo a voluntad pueden levantar la mano en la variante de nosotros de restitución de la constitución de 40 existe un gobierno con un gobierno constitucional de transición pero vamos a aprovechar ese mismo gobierno que veo que lo mencionan varias personas un gobierno que nadie conoce un gobierno que es puramente formal porque lo dice el 40 y que además si no lo conocemos bastante mal trabajo habrán hecho en 60 años que no lo conocemos entonces un señor que a lo mejor no se acuerda ni de su nombre mira este es el tipo que va a dirigir a Cuba bueno vamos a ver eso quedaría también imponerle a los cubanos por pura formalidad mira aquí está ese señor quién es no sé uno que dice aquí o sea no hay otra forma de el país está muy sensible es un tiempo en el que el país está muy vulnerable a facciones a intentos de destruir todo el proceso no sería bueno tener alguien al frente del país transitoriamente que emane respeto que cohesione a los cubanos que sea alguna persona moralmente con el carisma de que muchos cubanos acepten que está ahí y que dirige el país por esos seis meses o por esos siete meses traer a un desconocido ahí arriba no sería que que las tunas le caigan la cabeza el pasado mañana mira el problema del desconocido está para todo está para el gobierno está para la constitución y está para la nueva constitución que ustedes que plantea el PISA también es totalmente desconocida incluso la constitución que plantea el PISA al no existir es más desconocida que la del 40 yo no te puedo responder la pregunta en la forma que tú quieres porque mi visión del proceso es otra yo tengo que aceptar en base a la visión de mi proceso a la visión que yo tengo que es la restitución de la constitución del 40 que existen instituciones de esa constitución que no son que no son elegidas por el pueblo están en la parte republicana de la constitución cuando se acaban las instituciones democráticas ya por situaciones trascendentales como es un golpe una dictadura gente ahogada en el mar gente huyendo porque los quieren matar etcétera etcétera en esas condiciones la constitución del 40 establecía cierta continuidad por supuesto que estas personas nadie los eligió los eligió la letra de la constitución la parte que es técnica y por lo tanto aquí no aquí la probabilidad de corrupción es muy poca no es un gobierno propiamente dicho en el sentido de que ellos no pueden legislar ellos solo pueden transicionar ellos no legisla y no es tampoco una opción decir vamos a elegir un gobierno de transición con mandato popular porque si tú elegís un gobierno de transición con mandato popular pues ya elige un gobierno permanente pues ya tienes el mandato pero yo me refiero única y exclusivamente a ver un ejemplo que te pongo evidentemente ya cuando se abre la posibilidad democrática el país se normaliza y lo normal es que haya 10 tendencias diferentes en Cuba de cómo ver la política no sería yo lo he escuchado que pasó por ahí en otro lugar que se reúnen todos y dicen mira vamos a hacer una comisión de transición y va a estar aquí el rector de la Universidad de La Habana y va a estar el profesor de tal y va a estar o sea elegir personas distinguidas que tanto comunistas como no comunistas digamos está bien pero es verdad que por poner un ejemplo que como se llama este que da las noticias del clima yo entiendo yo entiendo la pregunta dice coño pero a Rubiera lo miramos todo el mundo y como su única función no va a ser otra cosa que estar ahí para el orden o sea mientras el proceso que se llama a las elecciones competitivas plurales y que se yo eso no sería como una garantía más de cohesión de los cubanos que no traer un tipo que además a lo mejor cuando le damos el micrófono no por primera vez se nos jode el proyecto entero porque no es un tipo que logra como se dice la alquimia de esa de esa a ver Vigo déjame tratar lo mismo necesito un minuto nada más dame chance a mí dame chance a mí mira nosotros los cubanos así que lo que queremos en Cuba realmente yo el movimiento constitucionalista nosotros lo que queremos es república o sea se habla de democracia pero no hay democracia sin república porque entonces creamos una república bananera igual que en toda latinoamérica el problema del carisma en un presidente de transición es peligroso porque de hecho ya está ir respetando la república que es el imperio de la ley la ley se impone y las personas tienen que saber o sea que el desconocimiento de la ley no te exonera de cumplirla este gobierno constitucional frente a los ojos del mundo tiene muchísima más legalidad que otros que tú elijas quienes son los que van a elegir a las personas del mundo urbano pero mira déjame explicarte una cosita si el carisma el carisma no es un hecho banal y durante la república se va a imponer en elecciones libres la gente el carisma la ley no está divorciada del liderazgo jamás en la vida dentro de la ley existirá el liderazgo diferente pero la pregunta concreta es porque la república es ilegal lo que quieres es ilegal es ilegal ya volvemos ahora te va a decir Santiago El Pizar que es legal porque es la voluntad del pueblo entonces lo legal lo que te digo entonces no tenemos república entonces no tenemos república pero si que la república es la voluntad del pueblo expresado en ley la república no puede ser la mayoría no pueden aplastar las minorías eso es república la democracia es simplemente imponer gente claro pero hasta ese principio lo establece la mayoría déjame decidió ser una república y no un estado operativo porque la mayoría decidió eso si la mayoría decide de que este presidente debe ser el presidente vitalicio entonces no hay república la mayoría no puede decidir a los destinos de un país la mayoría no puede imponer el destino de un país vamos al principio estamos en un país que va a derogar el orden el orden existente bueno va a derogar el orden existente y aquí no estamos hablando de cómo va a ser la presidencia del país por ahí para allá estamos hablando estamos centrándonos netamente en los tres meses o en los seis meses y hay dos propuestas arriba de la mesa o dos propuestas no hay una pregunta que la estoy haciendo desde una modestia e ignorancia estoy preguntando si existen más opciones o solamente existe la opción de ir a buscar en la silla el rueda del señor y ponerlo allí o existen otras opciones se han experimentado en otros países otras opciones es una pregunta no es una es para saber mira 10 segundos digo 10 segundos las opciones que hay son acoger el ordenamiento jurídico de la dictadura o el del 40 no hay otra opción gracias mira el ex yo te voy a responder la pregunta como tú la haces de hecho de hecho ya tú no aceptas la constitución del 40 porque si tú aceptas la constitución del 40 tú dices y la constitución del 40 que consigue para este periodo bueno consigue un gobierno constitucional de transición ya y por qué no lo acepto bueno si no lo aceptas no aceptas la constitución de 1940 ya porque la constitución tú vas a hacer una transición y entonces tú creas que es lo que establece la constitución del 40 respecto a eso si establece el artículo 149 establece un orden de sucesión que se combina con el 180 para cuando no existen las instituciones democráticas y estas personas no son ocurrencia ni del viejo exilio ni de nadie estas personas por la letra de la constitución se va a ellos y se les toca la puerta porque ese papel escrito en el 40 dice que es precisamente esa persona el margen de corrupción es muy poco y el de legalidad es muy amplio en dependencia de eso y que hay vivo que además puede morir pasado mañana pero queda vivo un señor que tiene que ver con eso quedan como 8 o 9 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 mira déjame terminar la idea cuando tú preguntas si no es mejor hacer esto y hacer aquello claro que se ha hecho esto y aquello y se han seguido otros pasos en otros países pero que no tenían una constitución como nosotros nosotros tenemos la mitad el camino ganado los 12 meses que plantea el PISA para organizarlo ya los tenemos documentados los tenemos ganados esos señores que son el gobierno constitucional de transición no quieren eso les toca y ellos pueden rechazarlo o como patriotas pueden aceptarlo y lo han hecho algunos lo han rechazado y ellos han reunido la terna que hacía falta para garantizar la sucesión de personas que han aceptado si tú no aceptas pues se va al siguiente que le toca pero que le toca según su fecha de nacimiento sus años de servicio ok pero le toca yo para entender porque a mí me toca hacer el papel de pueblo de preguntar esto lo va a preguntar mi abuela también pregunto yo le toca como que a un señor o son varios o los demás los escogen no, bueno yo le digo le toca a una persona le toca a un conjunto de personas a un gobierno no son dos personas ahora partiendo de que yo quiero la restitución del 40 yo tengo que remitirme a las instituciones que existen en la constitución del 40 y que se han mantenido de acuerdo a la situación extraordinaria en que nos vemos nosotros cuando no tenemos ninguna de las instituciones democráticas tenemos que ir por la parte técnica ya pero tengan presente señores primero ese gobierno constitucional todavía necesita más personas dentro de él ya que pueden ser miembros de tu organización o de otra organización pueden proponerse y ellos lo van a aceptar ellos lo hacen porque necesitan no están completos en lo que es el equipo de gobierno este que va a garantizar el nuevo status quo provisional pero recuerden que un gobierno de transición solo transiciona o sea le hace un favor a los políticos que tienen aspiraciones presidenciales porque ellos no pueden ni ellos ni los que participen con ellos por ejemplo hipotéticamente tú quieres tener a alguien en el gobierno de transición y mandas Eduardo Morel Eduardo Morel mañana no puede correr para presidente pero tú sí ¿por qué? porque tú no participaste en ese gobierno si participas en ese gobierno no puedes correr para presidente después por un problema lógico ahora bien por eso es que yo le digo a las organizaciones que a ustedes les conviene este gobierno que está creado por esta les conviene ¿por qué? porque hay alguien mira la transición no solo es el periodo más difícil sino es el periodo donde se sacrifican todos los políticos que toman parte en ella se sacrifican como políticos esa es lo máximo de su carrera el principio el mediano y el final ahí terminaron gracias Gustavo ¿puedo aportar algo? en segundo para redundar el tema había una pregunta y ahí vamos contigo y con el pizar Mauricio sí yo realmente quiero conocer un poquito más sobre el tema este porque yo estuve leyendo el artículo que mencionó Vivoa del artículo 149 que realmente aquí se está refiriendo al magistrado más antiguo del tribunal supremo mi pregunta es tenemos es real existen están vivos y coherentes los magistrados más antiguos del tribunal supremo ¿eso está es factible? sí 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 a ver el último magistrado más antiguo murió en el 96 siguiendo el orden constitucional o sea lo que el orden de sucesión la constitución tiene otro artículo que dice ha basado en el 186 180 creo que es que él puede darle mandato antes de morir a otro porque tenemos una situación excepcional remítete al caso venezolano que la propia constitución dice que va a ser un presidente de transición para tres meses un presidente interino pero cuando ya pasa por una causa extraordinaria pasan esos tres meses y no puede tomar el poder porque hay fuerzas que lo impiden entonces pasa a ser gobierno encargado y pueden pasar años y años mira ahora mismo el caso de Yanín Áñez por eso le explico el gobierno de transición no puede ser electo democráticamente es imposible porque la república así lo quiere eso es la república y quien no respeta eso no respeta la república está respetando la dictadura democráticamente pero fíjate has puesto un caso interesante añe una política en ejercicio la conoce toda Bolivia y por eso la acepta y ahí viene la pregunta que honestamente no la ignoré es una pregunta muy válida y en el tema de la mira el país tiene que subordinarse a algo entonces no es trivial preguntarse cuando le presentes al viejito a los 11 millones de cubanos que no va a ser un clima perfecto que va a estar la prensa dando palo dos manos que van a estar los comunistas antes de que lo hayas prohibido también en la calle arengando aunque sea con otro nombre ahora se llaman Verdes Esperanza que va a estar todo un tema complicado en ese sentido o sea hay que prever esas circunstancias también que es el reconocimiento necesario porque Gustavo lo decía Santiago los números son los que van a hablar pero tú le pones el viejito pero sale otro en las turnas y dice mira perdóname no aceptamos eso y empieza a hacer campaña y reúne a 4 millones de cubanos más que dicen el día que la ley se impone el problema es que la ley se impone la ley se impone yo te pregunto yo te voy a hacer una pregunta ya para que sigas con eso porque sea para que entender un poco mejor te hago una pregunta ¿quiénes son entonces lo que tú crees que designarían a las personas que los van a representar en el gobierno de transición en Cuba ¿quiénes deciden eso? ¿quién decide mira este es carismático este sabe de economía estos van a representar no es un tema de carismático no te ensañe con la palabra aunque sea genial ser carismático o intelectual también fíjate yo estoy haciendo preguntas que creeme que vamos a tener que prepararnos para responder 100 veces más preguntas de las que yo estoy haciendo entonces este es un primer acercamiento al tema pero si esto lo abrimos a un municipio en Cuba tú no te quieres imaginar las cosas que la gente va a preguntar entonces mi pregunta es la siguiente mañana se muere el otro viejito que queda o el tipo que él designó porque no sabemos si esto va a ser el año que viene o va a ser dentro de tres años listo o no está consciente o o sea no es importante el factor de que es una persona que va a levantar también un montón de recelos que dice vas a traer ese viejo que es dueño de tres compañías de Estados Unidos que lleva mil años sin vivir en Cuba y la otra es para acá y oye nos vamos a topar con ese problema entonces hay que tener plan B también en el tema de una cuestión si existe una posibilidad diferente si la necesitamos cuál sería para ese periodito que está ahí yo entiendo todo lo que tú dices y lo comparto además me parece genial pero creo que debemos tener plan B porque si nada más que tienes un plan A y el pueblo no lo acepta de esa manera entonces mira nos quedamos sin plan y la cosa va a ir por otro camino y tú y yo nos vamos a quedar mirando el televisor en la terminal del tren y mira como el pueblo de Cuba hace otra cosa es el trabajo que tenemos que hacer hacerle conciencia que conozcan la ley yo quería hablar algo de lo que habló Pizar ahorita sobre los tres millones de personas en la calle esto es importantísimo sin esto no vamos a hacer nada ya está claro ahora bien como tú sacas tres millones de personas a la calle con la bandera de los derechos humanos con la de la democracia con la de la libertad de expresión no va a sacar a nadie esa dictadura lleva 61 años fangueando con eso no va a pasar eso por el arco del triunfo miren lo que ellos no quieren la va a sacar con la bandera del hambre de la miseria de las necesidades es lo que saca lo que saca la gente de la calle es la desesperación y esa desesperación lamentablemente lamentablemente es la que está creando el propio régimen cuando persigue a los cuentapropistas que autorizó cuando persigue a los que adicienten de ellos y que le están ofreciendo ideas alternativas a resolver el problema de Cuba cuando ellos niegan del mercado cuando la gente se dé cuenta de que no hay otra solución que cambiar ese sistema esos son los que saldrán y de ahí ellos mismos sustituyen oye van a sustituir a los que están y ponerle un grupo de gente que van a decir aquí vamos a organizar lo que viene después mira te voy a decir a dónde está el gran engaño con nosotros dónde nos han engañado y son con estas con estos asuntos puntuales que sí son importantes pero no son banderas de lucha mira el mismo embargo está condicionado está laqueado como se dice a tres condiciones fundamentales que hay elecciones democráticas libertad de expresión y multipartidismo ¿por qué tú no lo condicionaste a la restitución de la constitución del 40 y hubiese resuelto todo eso? simplemente no quieren que se hable de ella ahora estas cuestiones puntuales como la democracia y demás y demás también se resumen con la restitución de la constitución del 40 simplemente no quieren que se hable de ella y quién fue la pero Vigoa Vigoa mejor es no extrapolar el tema de de la de nuestra nación con lo que decían acá los Estados Unidos sobre la ley de la democracia no me vale pero básicamente lo que te quiero decir esos tres millones esos tres millones que tú quieres tienen que tener una causa y nosotros mira la libertad de expresión la falta de libertad de expresión en Cuba es una consecuencia la causa la causa la causa que van a tener la causa que van a tener es el estómago cuando la cuando esa masa irredente se considere que en Cuba hay de verdad que ya basta de ofrenda y oprobio van a cantar el hindo nacional que es lo que dice está bueno ya el régimen de ofrenda y oprobio y salir sin eso no tenemos nada y cuando eso pase ellos solitos el que está ahí van a cambiar porque cambió la constitución formal porque cambió la imposición porque cambió la ley que ellos tienen ahí que sustituyó a la del 40 a través de la revolución porque ha habido una explosión de carácter popular inevitable inaguantable que sustituye la mayoría que representa para hacer los cambios una rebelión por hambre por favor un momentito vamos a organizar el debate entonces Santiago oye que te fuiste o te fuiste entonces nos cogimos el tiempo para hacer como el aula cuando se va el profesor y cuando regresa la tiza todo el mundo a organizar entonces termina lo que estaba diciendo el pizar para formalmente entonces escuchar a Gustavo oye perdóneme Eliezer si ustedes me lo permiten yo me tengo que retirar ya estamos ya estamos en el cierre de esto tenemos que terminar yo también tengo que terminar pero al pizar te quedaba algo por decir de lo que estabas explicando no 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 déjeme responder porque al pizar me contesta eso porque yo menciono la causa no tenemos causa el hambre no es una causa señores el hambre no es una causa el pueblo se tira a las calles y con una rastra de sándwiches acabé con la causa mi gobierno no tiene dinero para eso el hambre no es una causa la unión soviética se cayó y tenía tanta comida como hay hoy en Estados Unidos y yo estaba allí no el hambre no es causa el hambre es coyuntural ellos mañana pueden resolver eso si quieren y siguen en el poder eso es un recurso que ellos tienen ahí cuando ellos mañana pongan el triple de la comida que hay hoy se garantizaron 30 años más por eso hay que tener una causa el hambre no es causa los derechos humanos no son una causa una causa es algo mucho más fuerte ellos tienen una causa ellos convirtieron a Cuba la dictadura convirtió a Cuba en la revolución entre comillas eso no lo digo yo eso lo dijo Henry Kissinger Cuba no es un país Cuba es una causa ¿cuál? las causas de la revolución por eso las causas son excluyentes Fidel dice fuera de la revolución nada dentro de la revolución todo y nos votaron para afuera nosotros necesitamos una causa donde estemos todos nosotros y todos los cubanos de la isla porque así es que los vamos a poder mover sin causas no los vamos a mover ok tú consideras de la expresión y demás y demás y demás ellos no es que sean malas es que ellos son mejores que esas causas gracias Gustavo gracias Gustavo para cerrar con esta parte urbano Mauricio ¿quieren decir algo? si no vamos te doy una palabra gracias o sea para redondear ahorita me quedé con el pintero acerca del gobierno constitucional y a ver desde el punto de vista de nosotros porque es lo que nosotros defendemos la constitución del 40 y la reconocemos como única ley legítima y vigente de la república de Cuba nosotros emanados del artículo 149 consideramos que ese gobierno debe ser el de transición para ese momento o sea es una visión desde el punto de vista de nuestro movimiento que hay gente que no va a estar de acuerdo o no lo va a entender ok pero nosotros no estamos remitiendo una ley cuando usted ponga a otra gente que tenga empatía o que muchas personas o no estoy o sea para la transición un intelectual alguien que lo designaron a dedo porque ese sí va a ser puesto a dedo no ha puesto por una ley también va a haber gente que va a estar en contra de eso o sea dicen pero y este está bien pero o sea yo no estoy de acuerdo con él ¿quién lo puso ahí? porque él tiene que ser y a lo mejor ese hombre puede darle prebendas a otro o sea no hay república y vamos a estar en lo mismo en lo mismo que hizo Fidel en lo mismo que hizo Artista pero es lo mismo que puede hacer el que le toca que ahí es que va a conocer que es lo que va a hacer Eliezer porque emana de la ley y él le toca por ley o sea él no va a hacer eso porque le toca por ley y tú acabas de decir que no está que entonces él puede decir bueno yo dejo a mi primo o sea no pero mientras no se respeten las instituciones desde la república vamos a tener dictadura o sea eso que ustedes proponen no es que tú lo has propuesto esa otra idea es dictatorial o sea también es dictadura es una forma de dictadura querer poner a alguien porque lo decidieron 500 mil personas eso está mal porque hay gente que va a estar en contra de ese hombre no es mala de la ley no le tocaba la transición la hace quien la toca le toca a Guaidó le toca a Ñez le toca a Julio Garcerán de Valle en ese momento ok pero si el que le tocaba no está ¿cómo se resuelve eso? ¿cómo que no está? ¿quién no está? me lo contaste tú hace un rato atrás me dijiste que el último viejo magistrado se murió sí pero hay un artículo hace 24 años entonces exacto pero ese hombre antes de morir designa a otros siguiendo los pasos de la constitución porque hay otro artículo para eso la constitución es algo increíble nosotros no nos lo creemos la constitución tiene todo eso previo a lo que iba a pasar y esa otra persona quien es tienen que ser eso sí tienen que ser abogados graduados de la universidad de La Habana todos si no no puede ser pero ya para ver ya él designó alguien quién es dónde está el nuevo a ver el poder se ha sucedido como por tres mandatos cuatro Vigo creo que sabe más que yo el actual el último se llamó Rodolfo o sea puedes explicar eso y Vigo o sea porque a mí me parece profundamente dictatorial que ya es un tema fíjate que me parece más a las elecciones de Cuba el delegado del barrio y él puso al del municipio del municipio puso al otro entonces ya este se lo dijo al otro el otro al otro mira Raúl Castro se lo dio a Díaz Canel vaya también el día del artículo 180 dice que tiene que tiene la potestad el presidente interino el presidente encargado de designar al propio sucedor sucesor en causa de enfermedad en causa de muerte en caso de una situación bueno damos un segundito rapidito porque yo estoy santiado no sé si me puedas ayudar también en esto yo estoy leyendo el artículo 180 específicamente ajá y no encuentro exactamente así como tú y Vigo lo están diciendo o sea realmente se trata sobre los magistrados la designación de los magistrados el tribunal supremo será nombrado por el presidente exacto y entonces al final especifica sobre que sí tienen que ser facultativo de la Constitución de Derecho a ver con pinza el tema entonces ya el magistrado que ya ninguna de esas cosas existen pero no sé porque no es un proceso nacional pero ahí lo digo el presidente designa al próximo magistrado tiene la potestad y el presidente actual del gobierno de encargado es normal todo eso ocurre en el marco de un país que está ahí que está funcionando y que hoy pasa eso y el mes que viene pasa otra cosa pero no 60 años después donde una persona vive en Nibir se ha hecho una carrera de vendedor de carros ¿a quién designa? bueno al vecino porque no conoce ni los abogados que hay en Cuba ni los magistrados ni los que se han graduado designo a alguien lo que yo te quiero decir no es así no puede ese artículo lo que yo te quiero decir de un momentico que obviamente yo he sido el que menos pero un segundito lo que yo quiero explicar y quisiera hacerles ver es algo que pasa como en el karate dénse cuenta de un peligro que es muy importante que a veces nos puede pasar por ser demasiado burocráticos y demasiado técnicos también y es que el pueblo te pasa por arriba en todo eso en el tema de que hay procesos nacionales que no se prestan como para la catá la catá dice que cuando te hacen así tú coges este dedo lo bajas lo tuerces después lo viras después hablas con él y después le metes la proyección en una pelea real intenta hacer la catá para que tú veas cuántas trompas te van a dar mientras tú no vas a hacer esos pasitos tan tal 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 porque la pelea real es muy distinta a lo que dice el papel entonces a mí conociendo a los cubanos como los conozco que llegué de Cuba ayer a mí ya cuando tú me empiezas a contar bueno mira ya nos vamos a ir a un primer paso no directo el magistrado murió en el 70 ya el segundo en el 78 después otro en el 84 después se murieron todos después cayó uno en el 96 pero él antes de morirse dijo Alfredo bueno Alfredo ¿por qué Alfredo? bueno porque Alfredo fue el que estudió en la escuela donde él estudió y es el que conocía perfecto Alfredo Alfredo tiene dos causas tres multas en Estados Unidos por tránsito cuatro no sé qué está viejo y no sabe ni el nombre que tiene pero Alfredo a su vez conoció a un primo y dijo yo te cedo a ti fíjate por dónde va el gobierno de Cuba allá en Nibier y Cuba 80 años que se yo y el tipo tal hay circunstancias que están descritas en la constitución como en Venezuela pero hoy pasó fue ilegítimo esto mañana tal cosa pero yo no sé si es posible encontrar eso y entonces venir y que los 11 millones cubanos te digan sí urbano claro que sí genial me parece el tipo o sea yo creo que hay que tener sin ofender la constitución pero un proceso que sea más reconocido también por la propia gente señores mire esta es la comisión que va a estructurar las elecciones y además todo el mundo conoce a Rubiera todo el mundo conoce al rector de la universidad es un tipo de mar que conoce a Cuba no a la Cuba del 40 un tipo que conoce a la Cuba de hoy y que mientras tanto va haciendo esa conciencia que tú dices y se para Rubiera en televisión y dice cubanos les pido a todos que apoyemos este proceso que es para esto esto y esto y esto y hay una legitimidad no es una persona que a lo mejor no habla ni español entonces yo entiendo que ustedes quieren 100 o nada pero en las negociaciones políticas señores casi a veces se gana el 100% de las cosas no no ellos no han dicho eso porque Vigo siempre ha dicho que él se somete a la voluntad de la mayoría no le quedará de otra tampoco ni a Vigo ni a ti ni a nadie en lo que tocaba decir hay algo que te lo voy a explicar según mi visión esas señores si se acaba lo que diría yo el parque de sucesión o sea creo que quedan como 7 las personas que están en ese orden de sucesión legal yo me imagino que entonces habría que acudir a otros métodos de transiciones como parecido a los de Europa y demás donde se haya que crear instituciones de la constitución porque la ventaja del gobierno constitucional de transición que es solamente de transición y lo vuelvo a aclarar es que es una herramienta para la transición donde no tienen que involucrarse los políticos que aspiran a la presidencia porque eso no es presidencia eso es transición eso es transitorio yo entiendo es un elemento necesario es una tarea pero una tarea hay otra forma de crear gobierno de transición en dependencia mira hay otra forma de crear gobierno de transición en dependencia de cómo ocurre el cambio si mañana ocurre como en Portugal que los militares cuatro capitanes dieron un golpe de estado el 25 de abril del 74 y se le sumó al pueblo ellos crearon un gobierno de transición ellos nombraron a dedo porque los gobiernos de transición no tienen mandato popular si tuvieran mandato popular ya no fueran de transición los gobiernos de transición se basan en o bien por ejemplo como el del 40 como este que tenemos de la constitución que todavía está vivo se basa en un mecanismo técnico pero el de Portugal se basó en la buena voluntad de cuatro capitanes que tomaron el poder destituyeron el gobierno y ellos nombraron a una persona que felizmente lo llevó en buen camino ¿qué sucede? los gobiernos de transición lo repito no tienen que tener mandato popular una vez que tú creas el mandato popular y la simpatía del pueblo para un gobierno ya no es de transición Santiago Alpizar no, yo estoy de acuerdo vamos a escuchar el resumen de la idea ya escuchamos a Santiago Alpizar y luego vamos a hacer la ronda final para cerrar el debate de hoy Santiago no, no definitivamente el gobierno de transición tiene que ser un gobierno de facto devenido de las circunstancias en que se produce el cambio ok eso está más que claro lo que yo digo que debe hacerse ya hemos hablado de eso no quiero volver a ser reiterativo desde la perspectiva nuestra de que la constitución de 40 no es el camino porque ha sido ya derogada y hemos eso lo explicado efectivamente tiene que ser un gobierno depende de las circunstancias o bien los cuatro generales que son los cuatro capitanes de 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 Portugal o bien el pueblo entero a a buscar presionadamente para que haga el cambio que se que se necesita y de inmediato de ese gobierno provisional los las cuatro personas que se que se apoderen de de Cuba decidirán cuál va cómo va a ser el proceso democrático que digo yo que no debe ser más de un año en el que se elijan digamos las instituciones que van a discutir una asamblea constituyente y después de eso la constituyente pasar a elecciones elegir el presidente y para adelante y a pinchar que es lo que nadie quiere hacer en Cuba mucho trabajo hay una diferencia notable en casi todas las cosas de la vida entre lo que debiera pasar o fuera ideal que pasara y entre lo que dependiendo de las variables reales que hay es más seguro que pase y por eso yo creo que hay que prepararse para las dos cosas no solo para la circunstancia ideal sino para circunstancias que tal vez no sean ideales las circunstancias ideales que en Cuba nunca hubiera pasado la derogación del 40 ni nada pero ya ven las sorpresas que puede dar el pueblo de Cuba que la realidad es más rica que cualquier plan entonces quiero agradecerle a los cuatro panelistas creo que se ha arrojado muchísima luz sobre este tema pero más bien lo que hace esto es motivarnos a entender la complejidad de lo que vamos a afrontar la complejidad de lo que el pueblo de Cuba sí o sí va a tener que pasar porque dictadura no vamos a tener para siempre y yo creo que es muy importante esto que estamos haciendo como labor educativa y labor que está acorde a lo que pasaría hoy si esta discusión se tuviera en cualquier parte de Cuba vamos a tener estos mismos debates en la medida en que avancemos en esto se van a ir perfilando ideas y se va a ir perfilando conceptos pero si no se tiene este debate entonces se está creando las condiciones para el caos sin causa como dice Gustavo entonces me gustaría básicamente pedirles a los cuatro panelistas que hemos tenido hoy que por favor acepten en nuevas circunstancias y además con otros invitados retomar los temas y volver sobre otro debate y que tuvieran unas palabras un saludo de despedida para esas 3.600 personas que en nuestras plataformas están siguiendo hoy sus palabras comenzando como lo hicimos al principio doctor Kevor Pizzer muchas gracias Eliezer mira yo soy abogado aquí en Miami tengo unas ocupaciones tremendas con el tema que hago de inmigración y a veces me queda muy poco para dedicárselo a ustedes pero yo debo decir que desde el proyecto que nosotros regentamos justo con el doctor licenciado Arnaldo Miguel Fernández Díaz que Cuba demanda lo que proveemos son herramientas que están ya institucionalizadas en Cuba para hacer y proponer la idea de la democracia y la idea del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos a través usando la ley que hay en el momento porque es lo único que podemos hacer y desde ese punto de vista nosotros hemos hemos logrado algunas pequeñas victorias que indican que la suma numerosa de individuos a la lucha cívica a través de los canales jurídicos pertinentes y posibles es también una de las maneras de lograr el cambio que se les avecina para Cuba y mi reiteración al apoyo que te he dado a ti en lo personal a la organización que tú reentras y diriges que somos más como lo he hecho también con Cuba Decide con Rosa María Payá como lo hemos hecho con Paco con José Daniel porque la idea con Fantu con Fariña con Félix Navarro y con tantos otros con las damas de Blanco la posición nuestra es de cooperar con la idea que cada cual tenga y que venza en el futuro de Cuba o que logre la mejor de esas ideas desde el punto de vista democrático y con las garantías esenciales de que el debate siempre se va a desarrollar de manera cívica pacífica ordenada y sobre todo decente y honorable como vemos en Cuba gracias Santiago un abrazo grande se bajó el volumen al final pero logramos entender la idea parece que se le acabó la pila al bluetooth mensaje de despedida de este debate profesor Gustavo Vigoa mira Eliezer discúlpame yo pensé hoy comenzar felicitándote por tu organización fui testigo de tu reunión y muy bien me alegro mucho por usted y de todo corazón te felicito nosotros nos conocemos nos hemos visto en persona y yo he estado inclusive en alguna de tus reuniones y me parece que estás haciendo un gran trabajo felicidades por eso gracias nosotros los que defendemos la restitución de la constitución del 40 surgimos sobre la marcha surgimos sobre toda esta vorágine de polémica que se se generaron en las redes de las cuales tú fuiste iniciador y nos hemos trazado una línea yo diría ciudadana ya no somos dueños de la idea no somos dueños de una organización no estamos en una organización tipo partido algo así porque la idea es soberana es la idea del poder soberano de la restitución del poder soberano de la nación usada como objetivo de la lucha y como bandera de la lucha esto es importante por la misma razón que vengo explicando desde hace mucho y es que necesitamos algo que nos aúne en la lucha no que nos una como tiene el partido comunista unido a toda su gente no algo que nos aúne que te puedas tú a unar con otras organizaciones porque tengan dentro de todos sus objetivos tengan uno supremo y común y eso es una constitución tenemos que propongo retomar esta constitución porque fue la última constitución con poder soberano realmente fue la única porque la de 1901 estuvo grabada por la ley por la enmienda plata y estuvo ahí y fue realmente la soberanía como tal estuvo un poco también dañada con la constitución de 1901 por eso yo propongo la del 40 como un instrumento de lucha como una bandera como un sentido de justicia histórica para no permitir que atrás atrás en la historia se quede sin rezar un error tan grave un delito tan grave un crimen tan grave como es un golpe de estado que es el crimen peor que se puede cometer contra una sociedad o contra una nación el peor de los crímenes es un golpe de estado y nosotros debemos sanar esa herida ponerla un minuto tres minutos cinco minutos porque tenemos que cerrar esa herida y decirle a las futuras generaciones de cubanos aquí un golpe de estado no va a caminar gracias gustavo palabras finales de maurín naranja si bueno primeramente agradecerte por crear este espacio esto es un solamente un ejemplo de lo que se verá cuando llegue el momento de poner la constitución sea la del 40 o sea la nueva constitución bajo una constituyente este tipo de debate es lo que alumbra realmente los distintos temas que son de interés del pueblo está además decirte que lógicamente puedes contar conmigo cuando lo necesites estoy orgullosamente pertenezco a la organización Somos Más y nada pues te seguimos para adelante y para todos estos cubanos hay que luchar hay que apoyar y tenemos que unirnos es la única manera no no ser uniformemente todos iguales simplemente unirnos bajo una causa en común cuál es la causa de rogar a este gobierno sencillamente gracias Mauricio palabras finales de saludo a nuestros seguidores por parte de El Urbano bueno Eliezer primeramente darte gracias a ti por prestar la plataforma para que se tomen este tipo de debates que son realmente muy interesantes y a pesar de las discrepancias y todas las cosas porque es un tema extremadamente pesado y finamente o sea complicado es lógico que que surjan grandes contradicciones pero a pesar de todo eso hemos o sea creo que se han abordado varios temas y espero que el público se haya llevado alguna noción de qué es lo que se quiere aunque esto todavía da para mucho más hay muchas cosas que esto no se puede entender en un solo debate ni en tres ni en cuatro hay cosas aquí que van mucho más allá que esto pero bueno gracias por la oportunidad quisiera ojalá que en el futuro se repitiera esto pero que vinieran aquí personas que tienen otro punto de vista desde la vista constitucional ya o sea yo di mis opiniones a lo mejor Gustavo puede repetir pero que vengan otras personas con otro tipo de conocimientos y argumentos para que debatan esto desde otro ángulo porque todo el movimiento C40 amplía una gran gama de visiones en cuanto a la lucha porque es una estrategia no es solo se trata de la constitución es una estrategia que queremos para liberar a Cuba y creo que caben todos en la constitución caben todos y por ahí las cosas muchas gracias Eliezer seguimos aquí ya tú sabes batallando al final todos queremos lo mismo que es la libertad de Cuba y la república yo en el caso mío personal y de los defensores de 40 queremos la república no solo la democracia porque la democracia trae problemas gracias urbano bueno por mi parte les agradezco a ustedes cuatro su disposición de venir a este debate les agradezco también la disciplina la hidalguía y digamos el respeto tan necesario que ustedes han mostrado en este debate donde no ha existido ni una palabra de ofensa ni una discriminación ni nadie se ha denigrado y todos los interlocutores estamos reconocidos en la misma condición y yo creo que esto ha logrado el objetivo que pretendíamos que era inaugurar una nueva etapa de discusión política entre los cubanos una etapa de altura de civismo de de verdad hacer una política profesional así que les quiero agradecer que ustedes sean pues una semilla en eso que que no se ha logrado en tantos años y creo que podemos contribuir a lograrlo en este gran momento de responsabilidad que los cubanos tenemos sobre los hombros así que muchísimas gracias por eso y les adelanto ya que estoy gestionando tener este debate con juristas que viven hoy dentro de Cuba profesores de derecho de las universidades cubanas y creo que ya sería la complementación de las distintas partes de la nación la nación que vive fuera de Cuba y que ha tenido a Cuba presente cada día y que ha combinado también las experiencias de los países donde ha vivido pero también cómo se ve desde la jurisprudencia o las personas que están ejerciendo el derecho hoy dentro de Cuba porque obviamente el éxito de todo esto va a estar en la unidad de la nación y en unificar todas las visiones que podemos tener y los debates ayudan a eso a entendernos y eliminar prejuicios los de Cuba a lo mejor creen que hay gente afuera de Cuba que quiere apoderarse de cosas y los de afuera creen que hay gente dentro de Cuba que quiere mantener el apoderamiento que ya tienen algunos adentro de cosas por eso hay que tenemos que ponernos de acuerdo y es un honor para mí que en nuestra modesta plataforma ocurra en este tipo de debate y trataremos de propiciarlo lo más posible gracias también a esas casi cuatro mil personas que estuvieron conectadas durante todo el debate ya empezó de hecho otra ola siempre tratamos de llegar ahí al límite pero tenemos todavía casi tres mil personas que nos están mirando y que según estoy leyendo los comentarios todo el mundo ha aprendido y se ha llevado una mejor idea y una mejor claridad de lo que tenemos y de lo que falta para poder dar los pasos que se necesitan en nuestra transición hacia la democracia y quieren que repita quieren que repita lo estoy leyendo no por supuesto así que gracias a todos también incluso por un detalle muy importante y es por haberse puesto tan elegante para hablar para hablar de esa señora tan interrupinada que es la constitución del 40 creo que honramos también ese documento y respeto no estando aquí en Chori Chancleta sino también poniéndonos acorde a la ocasión así que quiero agradecerles eso también bueno muchachos nos vemos entonces el lunes y solamente quiero invitarlos a todos a mañana día 16 sumarnos en el Convention Center de Wynwood a esta iniciativa ciudadana de todo el exilio cubano a poder ayudar a los más vulnerables en Cuba no como dice el gobierno dictatorial cubano que es dándole dinero a ellos cero billete sino enviando pamper medicinas latas de comida directamente a través de la iglesia y de los activistas dentro y fuera de Cuba a entregarlas en las manos de las personas que más lo necesitan así que mañana yo voy a estar como a las 10 de la mañana llegando ayer al Convention Center de Wynwood y el que se quiera sumar pues será bienvenido gracias a todos por estar ahí y de verdad que los quiero los respeto y los admiro mucho nos vemos adiós un abrazo viva Cuba Libre